... ... ... ... ... Pues nada, venía a hablaros de varias cosas para empezar ya, la mayor parte del texto que está en la diapositiva inicial es game design, o sea que sí, voy a hablar bastante de game design pero sobre todo voy a hablar de esta palabra de aquí, de la parte ilgili Aquí los más avispados de vosotros, o sea, todos o habréis visto el juego de palabras, o la broma de aquí arriba, que es que realmente llevar una empresa de videojuegos independiente es una mezcla de juego de estrategia y de survival horror, porque tienes que planificar mucho, tienes que saber lo que haces, tienes que evaluar tus recursos, bueno, porque la parte estrategia ya está clara, y la parte survival horror pues está más clara, así que falta que la voy a contar. Bueno, pero antes de hablar un poquillo, aunque Gina ya es una introducción, quería hablaros un poquillo de mí, de quién soy yo, porque siempre va muy bien saber quién es la persona que te está explicando algo, si esa persona tiene experiencia en lo que te está explicando, pues ya le podéis dar más credibilidad, si esa persona no tiene nada que ver con lo que está hablando, pues ojo, cuidado. Entonces yo os explico un poco lo que he hecho, ya vosotros decidís si tengo credibilidad o no, y si no la tengo, pues me lo decís, hablamos de huevos kinder, y nos pasamos hablando aquí y ya está. Pero bueno, esto es un poquillo lo que he estado haciendo hasta ahora. De todo esto de aquí, lo más probable es que no conozcáis nada en absoluto, Beauty Fan Games y Lumbra es posible que sí, porque Gina de mí me ha hecho que ya os lo enseño, pero el resto de cosas os sonarán a conceptos, nos parece a... bueno, no creo que lo hayan reconocido, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Tú lo conoces? ¿Has jugado? Tío, te he dado mi botella de agua, ¿eh? ¿Se lo habías jugado? Pues sí, este es The Creature, efectivamente. Es el primer juego completo que terminé y que saqué, no al mercado, porque se distribuyó de forma gratuita, pero que sí que saqué al mundo. Y es el primero que cuenta, porque antes de esto, lo siento mucho, pero los experimentos que se hacen con RPG Maker, no cuentan. A todos nos gustaría, pero no cuentan. A mucho que hayas bajado un pack de sprites super chulos, en el que puedes hacer fuego y poner la música de Sephiroth, y quede super bien, no cuesta. Cuando acabamos este proyecto, lo pusimos en internet, lo hicimos gratis, montamos todo un blog para hablar de él, le hicimos un trailer, que acabó siendo bastante viral, porque era muy tonto, pero no me da tiempo a ponerlo ya. Si eso son las preguntas, me lo preguntáis, yo te lo pongo. Acordaos ahora. Pero se habló bastante de él. El juego salió en IndieGames.com, hablaron en Gamsutra, salió en GameTrailers, pusieron el trailer este, y salió en una revista en Alemania, en el CD que venía con la revista, y aunque no lo conozca nadie en esta sala, ni en muchas salas, ni en la mayoría de salas del mundo, sí que es cierto que me sirvió para hacer muy buenos contactos, y para aprender de muchas personas, y para llevarme a muchos sitios, y fue de mucha utilidad. ¿Cuál era la clave de este proyecto? O sea, esto no es lo que me apetezca hablar de mí ahora, venga, de diapositiva entera para mí. No, es que quiero aprovechar esto para contaros un poquillo unas anécdotas que os vendrán realmente bien, porque son cosas que a mí hubiera ido bien saber cuando empecé. Entonces, ¿qué tiene este juego de peculiar? ¿Qué es un juego entero? Cuando me metí en el master, lo que se hace allí y en todos los masters, y es lo normal, es hacer una demo de unos 10-20 minutos, lo que se conoce como un vertical slice, ¿os suena el término? Es como un tajo vertical, es como si en lugar de hacer todo el pastel, cortaras un trozo y tuvieras todas las capas de ingredientes del pastel para hacerte una idea de cómo será el pastel entero, pero no lo haces entero porque es mucho burro, haces un vertical slice, un cacho vertical, un corte vertical, como se llama. Entonces, nosotros dijimos, no, venga, somos dos más chulos, vamos a hacer un juego entero. ¿Por qué? Porque yo quería ser game designer. Ya sabéis lo que es un game designer, a veces lo tengo que explicar, pero aquí no hace falta ya, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un game designer. ¿Quién quiere ser game designer en esta sala? ¡Guau! Vale, habéis superado el récord de manos que veo en una clase. Los que habéis levantado la mano, levantad la mano son los que queráis ser solo game designer, no los que digáis, no, yo programador, pero también me gusta el game designer. Solo game designer. ¡Ajá! Ya la cosa cambia. Vale, quedan algunos. Se puede. Existe. Existo. Se puede. Existe. Se puede hacer. Y yo tenía esta mentalidad. Yo pensé, yo quiero ser game designer, porque a mí es lo que me gusta. Yo soy un contador de historias. Yo, no sé, yo podría haber sido escritor, yo podría haber sido director de cine, si me hubieran dejado, ¿no? Yo podría haber sido, no sé, lo que sea, aunque sea con marionetas, contar historias. Pero escogí los videojuegos, porque, bueno, me noto de comunicación audiovisual definitivo. No se pasa que os lo explique. Os encantan, ¿verdad? Son la leche. Y dije, quiero hacer videojuegos por eso. Entonces, entré en el máster y pensé, quiero ser game designer, quiero ser game designer. ¿Este máster es de game design? No. ¿Existe un máster de game design? No. ¡Mierda! Entonces, ¿qué? Bueno, ahora es cuando empezáis a daros cuenta de que estoy loco, si no lo habéis dado cuenta ya. Pero cuando entré en este máster, mi plan, mi objetivo era, si me apunto a este máster, que costaba 6.000 euros, tendré un equipo de gente trabajando en un diseño, claro, seré el game designer de un equipo, durante un año y me va a costar 6.000 euros. ¿Cuánto me costaría contratar a 5 o 6 personas durante un año? Mucho más, ¿no? ¿Te ha tirado? Entonces, me apunté para que 6.000 euros y tuve un equipo de gente trabajando en un proyecto durante un año. Lo único que fallaba, lo único que era complicado, lo que peligraba era, claro, asegurarme de que en ese equipo yo fuera el diseñador. Que no llegar y decir, ¿sabes? Ser un juego así muy… sin una figura clara del diseñador y luego al salir del máster no poder decir, mira, he diseñado esto. Para mí era muy importante, para mí era vital, pero por suerte no lo era para todo el mundo, así que no me costó mucho convencerlos. De hecho, si el primer día llegué con una carpeta debajo del brazo, y cuando el profesor dijo, bueno, de aquí poco habrá que empezar a hablar sobre cómo haréis los grupos, poner sobre la mesa unas cuantas ideas, en plan, conceptos, qué tipo de juego os gustaría hacer, y os vais juntando y luego ya definiréis el juego. Y dije, ah, sí, vale, pero yo… ¡Pla! Este es mi juego, mira. Se llama The Cricion, este es el personaje principal, estas son las acciones que tienes, así se controla, estos son los enemigos, dos niveles, esta es la historia, se va a jugar así, patatí, patatá… Y lo puse todo sobre la mesa, ¿no? Y hubo gente que se me quedó mirando, en plan, eso no había pasado nunca en el máster. Hubo gente que se me quedó mirando, en plan, tía, este tío va a ser un dictador. Y tenían razón. Tenías razón. Lo fui, gracias. Lo fui, lo fui un poquito, pero… pero en plan, en plan Game Designer normal, no en plan… en plan Hitler, ni nada. El caso es que gracias a eso, o gracias a otras cosas, pudimos conseguir acabar un juego completo, gracias al hecho de tenerlo claro desde el primer día, y de ir siempre en esa dirección. Y eso es algo que, de cada historia, os quiero sacar una minimoraleja. La minimoraleja de The Creature es que cuando hagáis un juego en algún equipo, tengáis claros los roles de responsabilidad. Esto es algo que fue clave para que nosotros pudiéramos trabajar bien. ¿Qué significan los roles de responsabilidad? No significa, tú eres el jefe, oh jefe, ya la vamos. No. Significa, tú eres el Game Designer. Entonces, tú eres el responsable del Game Design. No significa que te hagamos caso. No te cargues bien del Game Design, te vamos a patear el culo. Porque es tu responsabilidad. Entonces, defines el Game Designer, defines al programador, defines a un artista. Si hay más gente, pues definir este programador se va a ocupar de la parte de implementar las cutscenes, las animaciones de los personajes y las físicas. Este otro programador se va a ocupar de la inteligencia artificial, de las partículas y de no sé qué más. Esa artista se va a ocupar de modelar y de texturizar y este va a hacer el Digging y la animación. Ya. Depende del proyecto o la cantidad de gente, será más difícil o más fácil establecer los roles. Pero si os establecéis, podréis evitar cosas como el síndrome del Vale-Vale. El síndrome del Vale-Vale es algo que siempre que tengo la oportunidad, y ahora lo tengo porque me estáis aquí escuchando, lo explico. El síndrome del Vale-Vale, po, po, el síndrome, etc. Del Vale-Vale, tiene nombre porque es una teoría muy válida que me he inventado. Y que la vais a experimentar, o la habréis experimentado ya, si habéis hecho algún proyecto en equipo con amigos, con estudiantes, donde la gente no tiene unos roles de responsabilidad, ni hay una jerarquía clara y todo el mundo sigue igual. ¿Qué es el sistema de Vale-Vale? Está desarrollando, siempre pongo el mismo ejemplo, ya siento que me repito, pero como supongo que no lo conocéis, tiro del mismo ejemplo. Está desarrollando un juego, ¿vale? Y... tenéis una reunión. Oye, mira, pues estamos... ¿Cómo va? Pues aquí estamos haciendo este y esto, otro, tal, los cuales, ¿vale? Entonces sale el típico, que puede ser cualquiera, nadie se salva de esto, que dice, hostia, pues mira, yo ayer vi un episodio de Star Trek y estuve comiéndome unas setas y... Y esta mañana me he levantado y se me ha ocurrido que en el juego podía haber un jetpack. O sea, el protagonista podía llevar un jetpack en la espalda y entonces podría volar. Por demás, pero ¿cómo? No digas que no mola. Entonces dices, mmm... bueno, es... es... es una idea. Está bien, mmm... nuestro juego está ambientado en el oeste. Claro, porque como nadie tiene la autoridad de decir, no, esto es una chorrada, fuera. Lo que haces es intentar buscar una razón objetiva, que no sea tu propia opinión, sobre por qué no se debería hacer. Nuestro juego está ambientado en el oeste, tío, y en el oeste no había jetpacks. Entonces él te contesta, bueno, pero está en el rollo steampunk, ¿no? Entonces, aunque sea del oeste, pues el jetpack tiene como engranaje, saca vapor y es un jetpack steampunk. Claro, pero es que no hay nada más steampunk en el juego. Che, ponen más cosas de steampunk. No hay problema. Entonces, a ver, ya no has quejado una vez, ya no te puedes quejar más, ¿no? Porque si no eres como quejica, entonces... Bueno. Bueno, ¿qué opináis de lo del jetpack? No sé, no sé. Yo no lo veo. Yo no lo veo, es una frase que también. Se dice mucho. Yo no lo veo, hostia, no sé, no sé. Bueno, ¿qué? ¿Lo ponemos o qué? ¿Lo ponemos? Vale, vale. Entonces, normalmente el tío que menos ganas tenía, o el tía que menos ganas tenía, el que más se ha quejado, es el que tiene que empezar a trabajar en el jetpack. Empieza a hacer el modelado del jetpack, las partículas de humo, lo va haciendo, no sé cuál, se lo va a hacer el programador, se va programando, se prueba... Y entonces, en otra reunión más adelante, es cuando se dice... Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos? A ver, ¿qué hemos estado haciendo? Oye, mira, que lo del jetpack, ostras... El programador te dice, es que todo el juego estaba pensado con un cooling, con una... Estaba pensado para que los modelos 3D se fueran ocultando y mantener los FPS, los frames altos, frames por segundo altos... Y claro, con el jetpack te alejas, ves todo el mapa de lejos, no tenemos modelos en baja para reemplazarlos ni nada, no está preparado, Entonces, en cuanto te alejas, boom, cae el frame reitenticado, explota de todo y no funciona. ¡Hostia! Eso es una duda. Entonces, yo qué sé, y el level designer te dice, no, es que hasta ahora todos los pods que hemos estado haciendo, no sé, tenías que pasar a través de ellos, y si puedes pasar por encima de ellos, pues ya no puedo hacer los niveles, se ha jodido todo. Ah, ostia, pues también es verdad eso. Ostia, entonces, ¿qué hacemos con el jetpack? Ah, no sé... ¿Lo quitamos o qué? Mmm... Bueno, vale, vale. Y se quita. También se puede hacer un nivel del jetpack solamente. Pero, lo que se suele hacer es que esa idea no se suele aprovechar bien. O se quita, o se deja como una cosa completamente ajena y extraña. Que eso lo podréis notar en muchos juegos de los que juguéis. Este juego no juegue y decís, ¿y esta parte? ¿Qué hace aquí? Es una idea jetpack. Sí, también tiene nombre esa teoría que me ha inventado. Pues, para evitar ese tipo de cosas, en un equipo donde hay unos roles de responsabilidad, cuando llega, el tipo que ha visto Star Trek y que ha tenido una idea jetpack, y dice, voy a poner un jetpack, esa responsabilidad del game designer es decir, espera, ¿esto qué implica? Va a haber un cambio en la jugabilidad, va a haber verticalidad, no está previsto para esto, va a haber que hacer esto, y esto, y esto, y esto, si queremos hacer la idea del jetpack. O sea, ni siquiera tiene por qué ser decisión del game designer, pero es su responsabilidad que esa decisión se tome bien. Entonces, pa, esto es lo que va a ser. Ostras, vale, pues viendo esto vemos que es muy mala idea, pues no se hace. Porque si no, cuando haces este tipo de cosas, lo que te pasa es que, y esto es tontería básica elemental, cuando tú empiezas a desarrollar un videojuego, empiezas en nada, en cero, y quieres llegar hasta aquí, que es tu juego completo, el juego que te imaginas, el juego perfecto, es súper difícil llegar hasta allí, casi nadie llega hasta allí. Pero vas desarrollando, 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 y en cualquier proyecto, lo hagáis gratis, lo hagáis con amigos, lo hagáis en una empresa, el tiempo se acaba. El tiempo no para de correr y se acaba, siempre está acechando. Cuando se acaba el tiempo, habéis llegado hasta donde habéis llegado. Si habéis ido en línea recta, habréis llegado más lejos. Pero si a mitad de camino, en un punto como este, decís... Y empezáis con una idea y en otra dirección completamente distinta, y luego la quitáis, tenéis que recuperar todo el camino otra vez, y ya no vas a llegar hasta aquí. Llegas a mucho menos de lo que esperabas que fuera tu juego. O te queda un juego con dos cabezas, o sin cabezas. De hecho, esto parece un tanga. Pues eso, os queda un tanga de juego. Y... los roles de responsabilidad. En concreto, el de Game Designer, os ayudaría a prevenir este tipo de cosas, que son siempre, no solo la maldición de los proyectos indies, sino la maldición de cualquier proyecto, de cualquier equipo, por grande que sea. Siempre le parla de esto. Vale, se acabó de Creatures, salgo del Master, que guay. Más o menos, como saldréis vosotros de grado, saldréis en plan... ¡Buah! ¡Mundo laboral! Vale, pues dan miedo que te cagas, ¿sabes? Y dices... abismo. Estoy quieto y no me ofrecen trabajo, ¿qué pasa? No sé, no era un mercado floreciente, no me movía más dinero que el cine y la música, pues no está mi trabajo. Entonces, lo que hice, pues como no me salía nada, empecé a mover de Creatures. Lo puse en cajas, lo llevé a convenciones, la estuve repartiendo... Luego os explico un poquillo técnicas de acechar y atacar a la gente en convenciones y tal. Estuve haciendo un poco de Ninja, con The Creatures, y en una de las charlas a las que fui, una charla como esta, vino un tío a hablar, y estuve hablando de AAA y cosas, y cuando se fue, pues luego fui yo a preguntarle, ¿no? Le enseñé The Creatures, le dije que era diseñador, le gustó, y luego quedé con él, y me enseñó el proyecto en el que estaba trabajando, que era este, este proyecto de aquí. Que ese proyecto, nombre en clave, AAA que se canceló y a nadie le importa. Es como lo llamo. ¿Qué pasó con este AAA? No os podéis ni imaginar cómo acaba la historia. Sí, porque ya os he dicho. Bueno, este proyecto de aquí era increíble. Me enseñaron el prototipo, era súper chulo, un tipo de juego que me gustaba mucho, además. Conectaba con la filosofía del proyecto y tal. Y me dijo, oye, ¿qué te parecería entrar como un ayudante de level design aquí? O sea, estamos haciendo el prototipo buscando un publisher, en el momento no hay nadie cobrando. Pero, ostia, me parece que lo que has hecho y tal está bien, te veo prometedor, podías entrar a colaborar y si luego el proyecto arranca y va mejor, pues ya veremos qué rol tiene, qué cargo te damos. Y me dice, venga, venga, donde hay que firmar, vamos para allá. Entonces me puse a trabajar con esto y nada, eso, muy poquita responsabilidad. Lo que pasa es que como estábamos sin cobrar, fue pasando el tiempo, trabajamos muchos meses en esto, de eso estuve casi un año, Llegó un punto en el que los game designers que tenían más experiencia, o sea, todos, y los que tenían más fácil para encontrar trabajo, yo lo que se olvidaba que eran personas caprichosas, que querían comer y tener casa y cosas así. Y lo acabaron dejando y se fueron yendo a otros sitios donde les pagaban, no decir más, les pagaban. Y ahí me dijeron, vale, vamos a buscar algún game designer con experiencia para que lleve toda la dirección del game design, pero de momento ponte tú a hacer alguna cosa, ya la revisaremos. Ponte a hacer un documento con todos los enemigos que habría, las habilidades que tiene, cómo funcionaría. Y dije, vale, un documento sobre esto, se lo doy y me dice, hostia, está chulo. Vale, pues me he preparado otro sobre los personajes principales, árboles de habilidades, experiencia, control, y este de los enemigos lo voy a enseñar al resto del equipo y tal. Le doy el de los personajes una semana más tarde y me dice, hostia, está chulo, vale, tú eres el diseñador principal del proyecto, ya no buscamos a nadie. Y yo, what, what? Entonces, nada, me puse a trabajar con esto y empecé a hacer fuego todo de documentación, cosas, toda la documentación de alto nivel estaba allá. Les dije, oye, ¿el argumento del juego? Me dicen, sí. Y yo, ¿se puede tocar? Y me dicen, bueno, si tienes alguna idea. Y yo, no, cuatro cosas, un cambio. Y me dice, vale. Y me dice, vale. Y me dice, vale. Y empecé a escribir. Y nada, se lo enseña y me dice, vale, mola. Pues nada, se queda. Y yo, what? Pero, ¿qué está pasando? Y nada, esto era súper fantástico. Entonces, le llevamos el juego, que no se ha dicho el nombre. Se lo llevamos a un publisher, que no os puedo decir quién. Y se lo enseñamos y nos dice, hostia, esto mola. De hecho, vale, lo vamos a financiar y el productor de tal juego, que no os puedo decir, pero es la hostia, va a producir ese juego. Pues, hostia, entonces, ¿no? Si tal publisher y tal productor en el juego este. Bueno, pues nada, la cuestión es que nos dijeron que sí. Entonces hicimos la primera inversión como empresa. Compramos una botella de cava. Y nada, íbamos a celebrar. Estábamos ya... Y nos llega un email y nos dice, oye, mirad, hemos hecho una reunión interna de producción. Y yo, uff, cómo suena eso, qué mal. Hemos hecho una reunión interna de producción y hemos visto que todos juntos como empresa no tenéis ningún juego hecho. Y dijimos, bueno, pero aquí hay gente, había gente de Caselvanía, perdón, de Mercuristín. Había gente de Green, bueno, Green Barcelona. Tienen triple A también, no sé si os acordáis. Había gente de Piro. Había gente de The Critcher. O sea, se lo... No sé, había gente de muchísima experiencia. Y... Y... Le doy igual. Le doy igual porque como equipo no teníamos ningún juego terminado. Y dijeron, como como equipo. No tenéis ningún juego terminado, no sabíamos si sos capaces de terminar un juego como equipo. Guau. Entonces, nada. Vamos a poner el tapón en la botella de cava, ¿sabes? La devuelves. No nos lo vieron el dinero. Así que... Hubo que ver qué hacíamos. Mi propuesta fue la misma que la del CEO de la empresa esta. Hagamos un juego rápido. Cojamos y hagamos una cosa rápida. Que sea chula, pero que no hace falta que sea la leche. Que tenga buena pinta, como una especie de exhibición de lo que se puede hacer. ¡Pam! Lo sacamos. Al precio que sea. Lo tiramos ahí. Y luego vamos otra vez al publisher y le decimos. Mira, mira lo que hemos hecho. Mira, en tiempo récord. Toma, hala, hala. Mira, ¿ahora qué? Pero ya estaba la moral muy baja. Y eso es algo que es muy, muy, muy clave. La moral estaba tan baja. La gente estaba tan destruida en ese momento, mentalmente. Llevan tanto tiempo trabajando sin cobrar nada. Que en cuanto pasó esto... Bolas de dragón. Todo el equipo se esparció. Y... Nada. Se fue a la porra. Y nadie le importa. La moraleja de este proyecto. Terminar lo que empezáis. Antes os he comentado que con The Creature conseguí un contacto aquí, un contacto allá. Salió en no sé qué revista. Hice una serie de cosas. Con esto no he conseguido nada. Ahí aprendí de la gente con la que trabajé. Conocí a gente muy baja, muy agradable. Algunos de ellos son todavía amigos míos. Pero con este juego no conseguí nada. O sea que, literalmente, y esto es un ejemplo en mi propia vida que ejemplifica esto. Más vale un juego hecho por estudiantes, técnicamente imperfecto, pero terminado, que un triple A increíble hecho por superprofesionales, cancelado. En el fondo lo único que le importa a la gente cuando juega un juego es que el juego les guste, que sea entretenido, que sea divertido. ¿Cómo va a ser entretenido y divertido si no está acabado? Tenéis que acabar las cosas. O sea, si no tenéis mucho tiempo, no tenéis una cosa grande a medias. Al menos eso es lo que yo digo, es mi filosofía. Acabar una cosa pequeña. Porque aquí podéis ver la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, cuando estábamos con esto del triple A un poco a medias, hacia el último tercio del desarrollo de esto, o de la catarsis de esto, empecé Beauty Fan Games. Nos juntamos unos cuantos excompañeros del máster de la UPC, no éramos todos del escritorio, éramos de diferentes equipos, pero nos conocíamos de clase. Nos juntamos, éramos como unos 15 al principio, una locura. Y dijimos, vamos a hacer juegos en el tiempo libre y tal, porque somos los que no encontramos trabajo, ¿sabes? Éramos los más tontos o los más feos, no sé. No encontrábamos trabajo y dijimos, vale, vamos a juntarnos y hacer juegos en nuestro tiempo libre. Y yo les dije, vale, estoy metido en un triple A, ¿sabes? Que es súper prometedor que esto va a ir como la espuma, y claro, cuando eso arranque, yo me tendré que ir. Pero os aviso, porque soy honesto, y me dijeron, ah bueno, cuando arranque, te vas. Igual ya lo sabían ellos, que no iba a arrancar. Yo pensaba que sí. La cuestión es que, ya os he dicho, Beauty Fan, aún no se llamaba Beauty Fan, pero éramos unas 15 personas. Imaginaos, 15 personas trabajando desde casa, descentralizadas, ¿sabes? Sin cobrar ninguna. Porque, ya sé. Catastrófico. Fatal. Entonces, ese equipo se fue... Bien, se fue yendo a la porra, ¿no? Algunos encontraron trabajo, otros decidieron que no querían trabajar en el mundo de videojuegos y se fueron a otra cosa. Algunos se fueron fuera del país, otros se quedaron en el país. La gente se fue yendo. Y al final, la selección natural hizo que los cuatro últimos que quedábamos, o sea, los más tontitos, los más feos de todos, los que no encontramos nada, fuimos los que montamos Beauty Fan Games. ¿Y cómo lo hicimos? Diréis, hace falta mucha astucia para sacar una empresa de nada. No. No. Llegó uno de los cuatro, Aniol, que es un experto jugador de póker. Y ahora es cuando ya la clase empieza a aparecer un monólogo gracioso. Llegó Aniol, que era un experto jugador de póker, y dijo, oye, mira, yo tengo cien mil euros, podría invertir esto y convertirlo en una empresa. Y dije, what, what? Yo no sabía que jugabas a póker, tío. ¿Qué? ¿Qué es el hecho de jugar esta noche en una buena mano? No, no. Llevaba cinco años jugando, era un jugador profesional, y ya no quería jugar más a póker. Había conseguido ahorrar mucho. No sé cuánto, pero mucho. Y quería invertir... No, no, más. O sea, esto era lo que quería invertir en la empresa. Pero antes ya se compró lo que quería. O sea, bueno, no sé cuánto. Pero al principio es que el tío es muy bueno, es muy inteligente. Estuvo aprendiendo del póker. O sea, empezó sin nada, ¿eh? Empezó poco a poco, poco a poco, pam. Y en unos cinco años consiguió suficiente dinero. De hecho, si le preguntáis a Aniol, no le recomienda a nadie seguir este modelo para financiar la empresa de videojuegos. No. O sea, parece que llegaste hasta allá, ¿no? Ya tengo la clave. O sea... Cualquier equipo indie que se precie debe de tener un jugador de póker en el equipo. Vale, sí, todo el mundo. Ahí sabe. No, no. Esa es la pregunta. ¿Cuántos jugadores de póker? Hace falta por diez personas. ¿Veis? No. Aniol no recomienda seguir esta estrategia. Yo le he dicho que me enseñe y me ha dicho mejor no. Porque si yo he ganado tanto dinero es porque hay mucha gente que lo ha perdido. Entonces, es más fácil ser de los que pierden que de los que ganan. Y dije, vale, tienes bastante razón. Vale, pues nada. Joga tú. La cuestión es que cogimos cien mil euros y cuatro pimpollos nos han salido de un master sin experiencia y a eso lo llamamos empresa. Claro que de eso a lo que acabo siguiendo hay un paso. Lo que quiero deciros es que estos cien mil euros, a pesar de que nos hicieron la vida mucho más fácil porque nos permitieron dedicarnos a cuerpo y alma, a fuego, con Beautifangames y con Nilumbra, nuestro primer proyecto, porque al fin y al cabo una empresa de videojuegos es lo que es su primer proyecto. Después su segundo y después su tercero. Pero cuando la financiáis, cuando la iniciáis, el primer proyecto lo es todo absolutamente. Bueno, pues conseguimos convertir estos cien mil euros y estos cuatro pardillos sin experiencia en una empresa que realmente ha tenido un impacto. Si me preguntáis a mí diría que es un impacto que no está mal. Si me preguntáis a Gina dirá que somos la leche. Porque siempre hablando yo de nosotros, gracias. Bueno, la cuestión es que de eso es lo que os quería hablar un poquito. De este paso de, ostras, estoy en la línea de fuego. Todo esto depende de mí, de mí y de mis compañeros. Estamos jugándonos el futuro y jugándonos la pasta de este pobre chaval. ¿Cómo lo hacemos para que la cosa salga bien y salga adelante? Esa es la parte indie. La parte en la que estás solo ante el peligro. Y, bueno, también quería comentaros esas cosillas de ahí arriba. ¿Habéis visto que hay un vagabundo loco arriba? Sí, ¿no? Los más astutos de vosotros, es decir, todos. ¿Os habéis fijado en que hay un vagabundo loco con trozos de vómito en la barba? Igual no habéis visto el vómito desde esa distancia, da igual. Eso es un mini proyecto que hice con la gente de Constructing. De Constructing. Ghost will be watching. Ghost will be watching. Sí, lo damos ayer. Si alguien no lo sabe, es porque no estuvo atento. Vale. Si no has comentado nada de Ghost will be watching... Vale. Esto es un proyecto que hicimos en un Ludum Dare. Estoy muy lejos de aquí. Esto es un proyecto que hicimos en un Ludum Dare. Me fui... Bueno, los de Constructing son muy amigos míos. Los conocí después de recibir el Ghost will be watching. Les fui a decir, eh, tío, otro juego es la caña. Y ellos me dijeron, ¿tu juego? ¿Para era tu juego? Y... Nada, nos caímos súper bien y un día me invitaron. Me dijeron, oye, vete a hacer una Ludum Dare con nosotros. Una Ludum Dare, eso, ya os he explicado, pero es una jam. Tres días para hacer un juego. Y yo estaba en plan, guau, todos los juegos que he hecho, ¿sabes? Un año y pico. Un año ahí se cancela. Un año y tres meses. O sea, yo nunca he hecho un juego en tres días. Yo he hecho cosas como Megacilantes. Es un... Una oportunidad buenísima para aprender como, ¿sabes? Ponerte las pilas. Así que me fui ahí a Valencia. Me metí tres días con ellos en una casa. No sé qué pasó esos tres días. Estuvimos ahí... Dormía muy poco. Me ponían comida y me la comía mientras... Fue genial. Fue súper divertido. Y hicimos este juego, Ey Lukey Lukey. Que además piensas, ostras, mira. La mente detrás de Go To Be Watching. Un juego donde tienes que tomar imposibles decisiones morales en las situaciones más extremas, ¿no? Como por ejemplo, estar abandonado en un planeta inhóspito y tener que decidir si te comes a tus compañeros para salvar la vida. Y la mente detrás de Nihilumura. Un juego existencialista en el que estás escapando todo el tiempo del vacío, que no deja de ser una metáfora del propio fracaso. Luchando día tras día para intentar escapar de un destino que sabes que te va a alcanzar. O sea, a pesar de que al hacer lo estás condenando el mundo a tu paso. Vaya, la unión de ambas mentes debe dar lugar a algo bastante curioso. Y sí, es un juego solo un vagabundo loco que se caga y tira la caca a las palomas. Y la derriba y se las coja. Y toca canciones de anime con una guitarra. Y yo le puse la voz. O sea, si jugáis y lo escucháis, es mi voz. Bueno... Nos lo pasamos súper bien. De hecho, empezamos y dijimos, Venga, va. ¿Cuál es el tema de salud un día? Connected worlds. Mundos conectados. ¡Ah, qué tema, tío! Vamos a un juego de un vagabundo, ¿vale? Entonces... No, no, porque la idea inicial fue vamos a hacer un juego en el que se refleje la conexión entre el mundo de la gente rica y la gente pobre. Vivimos en la misma ciudad, vivimos en el mismo ambiente, nos vemos a diario pero nos ignoramos. La gente está necesitada, se está pidiendo dinero, se está pidiendo ayuda, pero los ignoramos y pasamos porque no podemos ayudarlos a todos. Es una situación bastante desesperanzadora y nos gustan esos temas chungos, porque somos, al fin y al cabo, los de golpe y huechingos en el hombro. Así que queríamos tirar por allí la conexión entre estas dos realidades. ¿Pero qué problema había? Las mecánicas de juego, de ser un mendigo, no eran divertidas. ¿Qué podías hacer? Pensamos... Claro, podías buscar comida, podías ser como una barra de hambre, te puedes morir de hambre, te decías que buscar comida en la basura, pedirle comida a la gente, pedir dinero... Vale, sí, emocionalmente súper chungo y todo lo que quieras, pero a la hora de jugarlo, es un juego, y esto es lo que he dicho antes, el juego tiene que ser disfrutable, tiene que ser entretenido. Y no encontramos la forma de hacerlo entretenido. Así que ya de pura desesperación, después de dos o tres horas hablando súper serios del tema, tratando de hacer un juego que denuncie los problemas del segundo mundo, del tercer mundo dentro del primer mundo, empezamos a decir ideas locas sobre eso, sobre tirar de caca a la gente y tal. Y nos empezamos a reír, y a reír, y empezamos a hacer más ideas, en plan, pues podía haber un perro que se come todo lo que sea comestible y que caiga al suelo, entonces si derribas una paloma para comértela, y hay un perro, pasa corriendo y se come la paloma, y después tú le gritas, y lo persigues, uff, y nos partíamos de risa. Entonces, recordé una frase de un guionista de cómic que me gusta mucho a mí, que se llama Garcenis, que es clave, las mejores ideas surgen de bromas. Esto es así, sino que se lo digan a los del Gold Simulator. Las mejores ideas surgen de bromas. Entonces pensamos, si nos estamos pasando tan bien hablando de esto, oye, nos lo pasaremos bien haciendo el juego. Y la gente se lo pasará bien cuando lo juegue. ¿Es el mejor tema para una lugunder? No, quizás no. ¿Es lo que mejor representa Connected Walls? Vale, puede que no. ¿Nos vamos a hacer súper famosos y súpericos con este juego? No. ¿Pero qué queremos sacar de él? Nada. Desconectar, nuestros problemas, hacer un juego en tres días y pasarnoslo bien. Pues nada, adelante. Y Ey Lukey Lukey, Ey Lukey Lukey se llama. Luego si queréis algún día os cuento la historia de por qué se llama así, porque tiene una historia. Ey Lukey Lukey es un juego, creo que es el juego que mejor me lo he pasado haciéndolo. Y puede que los deconstructivos digan lo mismo. Fue una auténtica locura. Y esto, la moraleja de esto es, pasaroslo bien cuando hagáis juegos. Intentarlo. Es súper duro, es súper difícil, pero si sois capaces de pasaroslo bien, se nota. El nuevo juego se nutre de esto. Ya veréis si lo jugáis. Bueno, está gratis, o sea que es fácil pillarlo. Os reiréis. Os reiréis porque es una locura. Y ahora ya va a tardar del pasado. Ahora estoy en Tequila. En Tequila Works trabajando en Rhyme. Tequila son los de Dead Light. Este juego de side scroll horizontal, clásicos 3D súper chulos, matad los zombies, ¿sabes cuál es el Dead Light? Es que os voy a contar, ¿no? Y ahora estamos trabajando en Rhyme. ¿Rhyme lo conocéis? Rhyme. Ah, vale. Tyler, Vino Jose, o sea... Ah, sí, Vino Jose, es verdad. ¿Cuándo sale el Rhyme? 2015, 2015. Ya es que estoy aprendiendo a ignorar la pregunta y todo. Vale, sí. Es un juego que va a salir en 2015. Y sale un niño con una alfanda roja, bueno, ya lo conocéis. Muy bonito. La verdad es que estoy súper contento de estar trabajando aquí. Vale, pues nada. Ya son... Son... Ta-ta-ra-ta-ta... ¡Uh! Las seis menos diez. Y... Y solo hablado de mí. Así que vamos a empezar a hablar de bien design. Eh... No, bueno, no. Os voy a hablar de mi filosofía de vida. Mi filosofía de vida es esta, ¿no? Es la historia que siempre cuento cuando os doy una charla. Si hay alguien aquí que haya estado o haya visto una de mis charlas ya se lo sabe. Vale, os pido perdón por adelantado. Es la historia del Shark Rider. Es esta. Es esta. Es mi filosofía de vida. Es genial. O sea... Ya la habéis leído, ya la habéis visto, pero os la voy a contar porque me gusta. ¿Vale? Está el niño en la arena mirando al mar y de golpe de entre las olas. Emerge... Shhh. Ahí entre brillos, carnesís, del sol, reflejándose en las gotas. Emerge un jinete de tiburón súper molón con... con... con gafas de sol y con dedo de punta y un tridente y tal. Vale. Tridente, no lanza. Es que, bueno, es que estas tías cómicas se caracterizan por ser muy rapidillas. ButterSafe.com, muy buenas. Pero yo me lo imagino más molón, ¿no? Entonces sale el tío todo molón y el niño le dice ¡Ostras, Shardbrider! ¡Cómo molas! ¡Eres increíble! ¡Molas un montón! Yo quiero ser como tú. ¿Qué hay que hacer para ser como tú? ¿Qué tengo que hacer para ser como tú, Shardbrider? Y el Shardbrider se queda parado mirándolo y le dice pues manda el tiburón. Ya está. Sí, vale. No me reí mucho cuando la vi la primera vez pero enseguida lo relacioné con algo que me pasa muy a menudo porque cuando te dedicas a hacer videojuegos te topas constantemente con gente a la que le encantaría hacer videojuegos pero no. Trabaja en otro sitio. Trabaja en una fábrica de pollos o no sé, en otro sitio. Entonces te dicen ¿Cómo molas? ¡Molas un montón! ¡Haces juegos! ¡Cómo molas! Yo quería hacer juegos también. Me encantan los juegos. ¡Hacer juegos es tan guay! ¿Cómo lo has hecho tío? ¿Cómo es que hacéis juegos? Y te lo quedas mirando y piensas y dices pues haz juegos. Exacto. O sea haces juegos y luego haces más juegos entonces harás juegos y al final pues harás muchos juegos. Ya está. Es así. Entonces es tan tonto como eso pero en el fondo tendría que resumir la filosofía de Jack Ryder en una frase y esto puede ser pregunta de examen porque esto es muy importante. Sería ser el tipo de persona que envidiarías si no lo fueras. Intenta no ser la persona que estás sentado mirándola y diciendo ¡Hostia! ¿Cómo mola ese tío? No, intenta ser tú ese tío o esa tía. Intenta ser tú. Intenta ser el tipo de persona que envidiarías. Es lo que yo he hecho siempre. Cuando decidí entrar a hacer videojuegos seguí este camino porque me parecía el único me parecía lógico pero me he encontrado mucha gente que no. Lo sigue. Y depende de cuál sea tu interés tu vocación es un error. No estoy diciendo que tengáis que ser arriesgados. Los tiburones tienen muchos dientes y montar en tiburón se puede malinterpretar como hacer locuras ahí y igual morir. No. También. Pero no. Lo que estoy diciendo es que sepáis por qué queréis hacer videojuegos. Seguro que aquí no hay dos personas que tengan la misma razón idéntica. Habrá quien quiere hacer videojuegos porque mira, los videojuegos nunca me han acabado de llamar. A mí me gustaba el cine. Pero ostras. Jugué un juego de Kojima y dije hostia, esto es cine. Entonces me empezaron a morar los videojuegos a saco y ahora quiero ser como Kojima. Vale, de puta madre. Aquí tenemos uno que quiere ser como Kojima. Otro me podrá decir no, es que a mí me gustan los videojuegos porque me gustan las mecánicas de pam pam y saltando super arcade super rápido con los juegos de Megalareff y todo esto de triple A ahora de los gráficos 3D me suda la nariz y no me gusta. Yo quiero hacer juegos de ese tipo. De puta madre. Pues hala, ya sabes lo que quieres. No, lo que quiero es contar historias. Ese soy yo. Quiero contar historias, que la gente se acuerde de ellas, que se le ponga la piel de gallina cuando la recuerden. Vale, pues no. Pues cuenta historias. La clave está en que sepas cuál es tu tiburón y te asegures de estar montando en un tiburón, no en un manatín, ni en una marsopa, que tiene mucho menos una b. Y que al fin y al cabo no es lo que quería siempre en primer lugar. ¿Vale? Ya no os explico más sobre el tiburón, porque creo que ha quedado como muy claro, además es una petazora super sencilla y super tonta. Pero lo voy a sacar cada 5 minutos a partir de ahora, así que no se os olvidéis. Vale, ahora sí. Ya, perdón. Empezamos con el game design. Lo que tenía que durar una hora va a durar media. No hay problema. Me han dicho que después no hace falta que me vaya corriendo a las 7, así que no hay problema. Me puedo comer un rato de preguntas y luego me quedo un rato con vosotros. ¿Cómo va a ser tan largo como Samuel? ¡Uy! ¡Esta frase suena tan mal! No quiero saber loquito Samuel después de la charla. Bueno, bueno. Ahí han quedado las expectativas muy altas, ¿eh? Pues vamos a hablar de tiburones. He perdido el libro tanto. Vale. Vamos a hablar de game design un poquito. Primero de todo, antes de empezar a hablaros de game design, no os voy a hablar ahora de game design en plan técnico. No os voy a empezar a contar cosas de curvas de dificultad, de narremas, de condicionamiento. No os voy a meter aquí una sesión bestia de cosas técnicas porque no sabría por dónde empezar. O sea, no sabría cuál escoger. No sabría de qué tema hablar. Así que os voy a hablar. Ahora venid, te voy a hablar. Para explicar si tengo una posibilidad para eso. Primero quiero empezar diciendo qué es un buen juego. ¿Vale? Esto es algo que... ¿Cómo que? Está clarísimo, ¿no? ¿Qué es un buen juego? Pues no sé, un juego que es bueno, ¿no? Cállate. Pasa la siguiente diapositiva. No. No. Porque hay dos respuestas a esta pregunta. Y la única respuesta buena es las dos juntas. Yo, de hecho, siempre he contestado lo mismo cuando me decían ¿Qué es un buen juego? Yo siempre decía un buen juego es un juego que es entretenido para quien lo juega. ¿No? Y eso es game design. Eso es lo que hago yo. Si es game designer, si es entretenido para quien no juega, pues el juego es bueno. De hecho, mi respuesta era un buen juego es ese juego que lo estás jugando y va pasando el tiempo y te molesta la luz y se desinaparecer o el atardecer. Tienes hambre y dices me toca comer o me toca cenar. ¿Sabéis eso? Se ha pasado, ¿verdad? Se ha pasado. Se ha pasado. Vale. A mí, de hecho, incluso me pasó en plan hace calor pero es invierno. Ah, sí, es que tengo fiebre. Baldur's Gate 2. True story. Vale. Esto era para mí mi respuesta. Esto es un buen juego. Ay, me he quedado tan ancho. Pan, ya está. Pero no es lo único. No es verdad. De hecho, en una convención de videojuegos en Ucrania habían... Estaban montando un vídeo. Estaban con una cámara y un micro diciéndole a la gente Oye, ¿qué es un buen juego? Pues un buen juego es tal. Ah, vale. ¿Y qué es un buen juego? Tal. Y luego cogían todas las respuestas y las ponían todas juntas con musiquita de Benny Hill y tal. Muy guay, ¿no? Entonces, nada. Pues salía yo ahí en plan Es un juego que te mueres de hambre y te pones enfermo. Vale. Y... Y luego salió un señor que era un señor mayor y dice, ese tío no es de la industria porque en la industria no hay gente mayor. Todos nos morimos jóvenes en esta industria. Pero no, ese tío era mayor y era de la industria. Y dijo una respuesta que era mil veces mejor que la mía. Dijo, un buen juego es entretenido para quien no juega y... ¡Pam! Rentable para el que lo desarrolla. Y dije, ah, vale. No es tan bonita como la mía. En plan, así no es tan... ideológicamente guay. Pero es totalmente cierta. Es mucho más cierta. Esto es verdad. Un buen juego tiene que ser un juego que transmita, que entretenga, que la gente lo disfrute, que se lo pase bien. Pero tiene que permitirte hacer otro juego después porque si no, me estás frito. Entonces, estas dos cosas son hermanas. Son muy parecidas. Y de hecho, el juego que es perfecto, el juego que lo clava, es un juego en el que ambas cosas son la misma cosa. El Game Design y el Marketing. ¡Ostras! Esto es complicado, ¿no? Es como el ying y el yang. El Game Design es el bien y el marketing es el mal, ¿no? O sea, el Game Design es súper divertido, son mecánicas de juego, es genial, es jugar a juegos, y el marketing es... Y el marketing es... Es divertido, es hablar de... No sé, de conversion rate, monetization, user freemium, mid-core, pues no. No, en el fondo, son dos cosas, que aunque sean dos caras de la misma moneda, son, de hecho, dos caras de la misma moneda. Y... esto es algo que es... como el núcleo de todo lo que os voy a explicar. Game Design y Marketing. ¿Son enemigos o son hermanos? No sé, ¿sabéis los hermanos que se quieren ver se matan, según los de Dream and Cry? Pues... ¿Son enemigos o son hermanos? Ambos tienen las mismas dos bases súper importantes. Y esto, yo no lo pondría para preguntar para que se mentira, porque esto es una cosa que he inventado yo. No está ningún manual, porque los manuales de Game Design no sirven, todavía no son lo bastante asentados como para hablar de términos que se aplique a todo. Pero yo, para mí, esto es lo más importante. ¿Puedes poner? ¿Para qué es lo más importante? Esto es lo más importante. La coherencia y la dirección. Hay un montón de cosas dentro de Game Design. Hay un montón de terrenos y dependiendo del tipo de juego tenéis que tener en cuenta muchísimas variables y muchas cosas. Pero la verdad es que no hay nada que sea bueno ni malo universalmente. Hacer un juego es 90% instinto y todo el manual que os habéis aprendido, todo el conocimiento previo que podáis tener, os va a ayudar cuando el instinto falla. Pero el instinto os va a decir que es bueno para vuestro juego. Y para saber si lo que estáis pensando es bueno o no, es la coherencia y la dirección lo que os va a ayudar. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es cuando todos los elementos dentro de vuestro juego y o campaña de marketing hablan el mismo idioma entre ellos y se refuerzan todos entre ellos. ¿Qué es la dirección? Cuando todas las cosas que estáis incluyendo en vuestro juego y en vuestra campaña de marketing van dentro de esta línea para llegar lo más lejos posible hasta este punto. Y nos están yendo por el tanga del infierno este y estáis perdiendo tiempo en el camino. La dirección es lo que te hace ir hacia donde quieres. Lógico. Vale. Vale. Pero esto no mola sin ejemplos. Así que vamos a ponernos para los ejemplos. Vale. Por ejemplo. Esto es algo que que fastidia a muchos juegos. ¡Ah! Los controles son demasiado difíciles. No se pasa nunca que estés jugando un juego y dices... Esto no se puede jugar. Y mira que me gustan los Metal Gear pero... Pero... Es verdad. Cuesta mucho, ¿no? Y mira que me gustan los Metal Gear perdonen. Perdón. Pero es verdad. A veces dices ¿por qué? Porque eso es todo con la redonda. Entonces... Esto es algo que podemos decir... Vale. Podríamos estar de acuerdo que esto universalmente es malo. Un juego que tenga controles difíciles no puede ser bueno, ¿no? ¿Verdad? No, no. Bueno, que se lo digan a los C. Es verdad. Este juego aquí si fuera fácil de controlar sería un bodrio. Imaginaos un simulador de correr en línea recta. Sería un bodrio. Pero... Es tan difícil manejarlo. ¿Alguien no lo conoce? ¿Todo el mundo lo conoce? Vale. Mi explicación. Es un juego donde con las teclas Q, W, O y P manejas los músculos de las dos piernas de este corredor de un país que se llama Coop en los Juegos Olímpicos. ¿Vale? Todos estos Juegos Olímpicos no haría falta para jugar al juego pero hace mucho más gracioso el concepto. Porque cuando te vas a jugar y empiezas la Q mueves ese músculo y el tío hace y se parte la nula contra el suelo. Entonces dices vale, ya lo he pillado. Mueves la Q y la P y se parte la boca contra el suelo. Y tardas como 50 intentos hasta que avanzas medio metro. De hecho... De hecho, yo me hice como 100 metros en el Coop. Así. Y luego... los 100 metros, pero que era... te encuentras una valla. Y tú, ¡no! Tengo que saltar la valla y luego 50 metros más con la valla aquí. Pero bueno, ya está. Es divertido. Es divertido de ver. Es divertido de jugar. Se entiende enseguida. El juego es fantástico. Y no sería tan bueno si no tuvieras los controles tan difíciles. Y dices, bueno, vale, esta es la sección que se salta la regla. Sí, vale. Generar los controles difíciles es malo, ¿no? Sí, no. Sino que se practican los designers simulator. Es lo mismo una vez más. En Coop se trata de hacer una acción súper básica como es correr que no tendría ninguna gracia por sí misma pero complicar los controles En Sergio Simulator es lo mismo. Una acción tan tonta y tan mundana y tan sencilla como hacer cirugía abierta cerebral se convierte en un reto al hacer los controles tan difíciles. ¿Alguien no sabe cómo...? Sí, sí, me va a ser flipante. Espera un poquito. ¿Alguien no sabe cómo se juega este juego? O sea, con cada tecla manejas un dedo. Puedes orientar la mano. Puedes hacer así. Puedes hacer la otra. Y puedes intentar salvar la vida de un paciente que lógicamente te vas a cargar mil veces. Pero da igual porque te ríes y es divertido. Entonces, una vez más, es otro ejemplo de que no hay nada bueno ni nada malo. Un control difícil, un control endemoniadamente difícil que no te deja hacer lo que quieres hacer puede ser no solamente una virtud sino la principal ventaja de tu juego. todo. Sí, sí, sí. Vale, voy a quitar el vídeo porque... Vale, los controles van bien pero... Oh, este juego es demasiado difícil. Dios mío, me matan todo el rato y no hay forma de avanzar. Oh, ¿qué juego? Voy a poner de ejemplo, va. Bueno, la mitad lo he adivinado. La otra mitad también lo he adivinado. es verdad, estos juegos son muy difíciles pero no son difíciles y ya está si tú estás jugando un juego porque te interesa la historia y el juego es muy difícil, lo vas a odiar vas a decir, ¿por qué? ¿por qué no me dejas ver la historia? pero, si en ese juego, la dificultad es su principal baja, y no solamente dentro del juego sino en la propia campaña de marketing esto de aquí son imágenes del tráiler de Super Meat Boy y el tráiler de Dark Souls no os voy a poner ahora, pero podéis ver al personaje morir 50 veces en el tráiler perfectamente toda la mecánica, toda la historia, todo alrededor está pensado para que mueras y mueras y mueras y saques algo de ello en Super Meat Boy cuando te paras un nivel después de intentarlo un millón de veces, ves todas las veces que has fallado ves todo de Super Meat Boy correr y morir, y uno que lo consigue y dices, toma, que bueno soy, soy mejor que todo ese millón de gilipollas y todo serás tú, pero te sientes mejor porque te has ganado a ti mismo, es fantástico y en Dark Souls ya en Demon Souls, ya al empezar venía un bicho y te charraba con un palo y morías y decías, pero esto no era el tutorial y decías, sí, es el tutorial, ya has muerto y así te daban la bienvenida te lo dejaban claro, ¿por qué? porque no solamente era la dirección ¿qué es lo que quiero con mi juego? que sea difícil, vale, que sea difícil pero además está la coherencia de que todos los elementos te estén diciendo, te estén reforzando esto no te encuentres que la dificultad es un obstáculo que no te deja seguir avanzando sino que la dificultad es el rompecabezas que quieres resolver para mí estará clave en hacer un juego coherente y hacer un juego simplemente con un diseño de diccionario ¿qué más? no sé, más ejemplos yo qué sé, ah, qué mal, me pierdo, no sé dónde ir uff, este juego de falta de historia ah, no, son un lío uff, no hay nada de tutorial bueno, se lo diríamos en Minecraft no, es verdad, sí, tiene todos los defectos es verdad, sí, pero bueno, 2,5 billones de dólares 2,5 billones de dólares, señoras y señores Disney compró Marvel por 2,8 billones de dólares 2,8 2,5 Mojang se fundó en 2009 yo estaba sacando de Critcher yo estaba sacando de Critcher y Mojang estaba sacando Minecraft ¿vale? y ahora Mojang vale como todos esos tíos con mallas juntos de Marvel ¿cuántos años llevan? ¿cuántos años llevan? ¿no es de Marvel? no sé, yo no sé tanto de Marvel ¿50? ¿Hola? vale vale, pues es loquísimo el poder que tenemos ahora mismo gracias a herramientas como Internet todo el rollo pero tampoco quiero anticipar podemos llegar a hacer cosas muy grandes pero lo que podéis ver es que un ejemplo de éxito clarísimo no tiene por qué estar reforzado ni por una gran empresa ni por una gran cantidad de dinero ni siquiera por un game design de diccionario de eso todos estos errores errores que tiene Minecraft lo hacen como es y de hecho yo creo que sin estos errores errores si lo hubiera en tu tutorial por ejemplo lo primero que haría la gente cuando juega a Minecraft no sería irse a la Wikipedia y ver que hay churrocientas mil cosas escritas o buscar un vídeo de YouTube para ver como coño montan la silla y ver que hay churro mil vídeos de YouTube y ver que hay una comunidad muy grande y ya ver ese metito dentro de la comunidad solo para aprender a jugar o sea puede ser que eso sea accidental puede ser que sea buscado puede ser que sean unas mentes súper privilegiadas hecho probablemente lo sean pero la verdad es que tal y como es es la razón por la que ha funcionado así bien y no sé y suerte cósmica todo no sé increíble vale y ahora ya basta de ejemplos súper específicos me gustaría hacer un poco de autopsias ah sí solo he estado 5 minutos en esto soy la leche vale autopsias me gustaría hablaros un poquito de videojuegos porque me acabo de hacer que mola este videojuego de aquí no lo conoceréis que ninguno porque es un juego que no conoce nadie se llama monstruos locos en el espacio y oh como morir de miedo si apagas las luces de la sala donde estás jugando bueno es que ¿para qué haces eso? alma de canta yo de T-Space jugaba pero en fácil es que soy un cagado en un juego de miedo yo yo jugaba este este cocido que no da tanto miedo como no da tanto miedo como golpearte loadlast o golpearte bueno con eso ya es que me experiencia jugando Amnesia abrimos paréntesis porque es cortito me instalo Amnesia mira ya conozco a alguien que ha hecho Amnesia pero lo siento empiezo a jugar Amnesia vale está oscuro vale ando un poco oigo un ruido vale desinstalo el juego no he visto el monstruo no sé que tinta tiene porque hay memes muy divertidos el monstruo pero ya está no lo he visto o sea cara a cara no o no bueno y aún y así aún y así me encanta Dead Space y me gusta mucho ponerlo de ejemplo porque el game design del Dead Space me parece que es la leche vale primero de todo lo de ejercicio que os decía coherencia, dirección vale cuál es la dirección del Dead Space cuál es el objetivo qué quiere transmitir el Dead Space la otra pregunta abierta va qué diríais qué es soledad el temor de estar abandonados el temor de estar abandonados os sentís muy solos jugando el Dead Space es verdad que no te encuentras gente sí pero bueno en el 1 en el 1 todo esto es Dead Space 1 luego ya electrónica de Dead Space 1 vale ya no puedo trabajar en electrónica de Dead Space 1 la clave la dirección y la soledad suma en esta dirección pero no es el objetivo final es miedo ya está es difícil que digierais eso porque es como súper tonto en plan ah sí Dead Space 1 es de miedo sí ya lo sé que sabéis que es de miedo pero la clave está en que todo dé miedo todo sea coherente todo vaya en esa dirección y ¿qué podemos ver en Dead Space que te ayude a eso? primero ambientación y ahí ya meto en un paréntesis pues la iluminación la música el diseño de los propios monstruos que te cargas del miedo que da todo eso ya es ambientación bueno de eso no voy ni a hablar fuera aparte de eso tenemos otras cosas que son vitales para tener miedo en un juego tienes que meterte en el juego o sea que la inmersión es muy importante ¿cómo conseguimos la inmersión en Dead Space? hay muchas formas primero el personaje no tiene cara no le ves la cara y no habla eso es un truco que no se ha inventado Dead Space ya se utilizaba y ya sé que Dead Space 2 tiene cara franquicias electrónicas pero el Dead Space 1 es un personaje que no tiene cara sí que tiene nombre Isaac Clarke y no habla eso hace igual que no habla Gordon Freeman en Half Life igual que no habla Link en The Legend of Link a Isaac Clarke no habla eso hace no es que digas ah no es que como el tío no habla pues ya me creo que soy yo a ver esto no es así pero sí que es verdad que no te puede llevar la contraria y eso es muy importante si quieres que haya inmersión ¿cuántas veces has pasado que estás jugando a un juego y de golpe dices hostia esto es el ejército rebelde este me cae bien porque está super puteado y está luchando ahí defendiendo sus casas y ostras como se lo curran y llegas y hay una cinemática y tu personaje dice los rebeldes son una banda de gilipollas hay que matarlos a todos y dices ah vale por lo visto me quedan mal vale vale perdón ¿cuándo esto ha pasado? pasa esto pasa si tu personaje le privas de voz no sabes lo que está pensando pero te imaginas que está pensando lo mismo que tú y eso ya te hace una conexión con él el hecho de que no le veas la cara suma evitas la cara y ser tú anda pero no lo hace porque habría que hacer muchas muchas caras antes de sacar el juego a la venta entonces por eso ya tenemos una parte de inmersión segundo no hay cuarta pared quiero decir cuando tú estás jugando un juego la cuarta pared es lo que separa la realidad de la ficción lo que hace que tu tele sea una tele y no una ventana para que nos entendamos si estás jugando un juego y de repente no sé en una película de repente un personaje dice hey no puedes decir esto que estamos en horario infantil y te ríes sabe que está en una película es porque ha roto la cuarta pared esa cuarta pared que nos dice hey esto que estás viendo dentro de sí mismo es un mundo coherente es un mundo que existe entonces en el mundo de Dead Space hay una cosa que todos los videojuegos o muchos, muchos videojuegos tienen y Dead Space no que es HUD HUD alrededor tuyo no está la barra de vida no está la munición de la pistola aquí abajo no hay nada que te esté diciendo ven videojuego tranquilo tranquilo si es un videojuego mira ahí está tu barra de vida no no toda la información está metida dentro de la pantalla de hecho está metida muy inteligentemente el diseño de esto me parece que es brutal para empezar la barra de vida aquí está la barra de vida en un sitio que dentro del propio universo en el que está no tiene mucha lógica porque es un poco ridículo que no sabe no sabe qué clave tío dime si si me estoy muriendo o qué porque me no no la tienes en la espalda y tú no te la ves pero el jugador que es lo que importa está viendo todo el rato la espalda en un third person shooter o un third person survival o lo que sea siempre estás viendo la espalda de tu personaje y si os fijáis todos los juegos hacen algo con la espalda le ponen una capa que se va moviendo le ponen una lucecita es muy importante yo esto le he oído decir a los desarrolladores ¿qué hago con la espalda? para que no sea tan aburrida porque la vas a ver todo el rato la vas a ver un montón de horas así que ellos han dicho vale esto aquí está la información sobre el personaje tenemos la barra de vida el contador de ¿estasis? ¿te va a esto? sí que es ciencia o magia que te permite ralentizar cosas y tal esa es el contador de ciencia que tiene Isaac Clarke una vez más él mismo no lo puede ver pero nosotros sí y después aquí arriba aparecía un número que a ver si aquí hay alguien que sea tan experto de The Space que no sepa decir qué hacía el número que aparecía aquí arriba el contador de oxígeno ¡buena! era el contador de oxígeno cuando salías al vacío te ponías ahí un contador que iba bajando con decimales para que bajara toda hostia eso es importante y que además si faltaba poco tiempo te ponía rojo y la Isaac hacía animaciones de y te traba un agobio te traba un agobio que no veas porque todo todo en este juego va hacia allí de hecho os recomiendo rejugarlo después de irme a mí a hablar porque vais a flipar porque hay muchas cosas que no estoy ni siquiera comentando la forma en la que te mandan por ejemplo muchas por ejemplo que el propio Isaac Clarke sea un ingeniero si el tío fuera un marino espacial como Marcus Fenix en New Year's of War a los 10 minutos se habría pateado ya toda la infección esta de Necromorphos que tienen los bracitos así o sea los haría y ya está y se iría a casa pero hay que aclarar que es un ingeniero no hay nada más débil en el universo que un ingeniero débil, indefenso y vulnerable que un ingeniero yo mismo soy ingeniero así que no se defienda ningún ingeniero porque es una especie de autobroma de estas vale pues nada todo todo luego esto esto de aquí el inventario en general el menú de pausa el inventario el diario de emisiones no sé qué más aparece delante de su cara y cuando tú lo miras él también lo mira es un holograma estamos en el espacio no pasa nada es súper coherente es verdad es espacial te pones aquí delante tienes la información de lo que tienes todo puesto y además no te pausas la partida de forma que mientras lo estás mirando de hecho puedes mover la cámara mirar alrededor en plan me van a comer voy a decidir un poco rápido a la hora de la verdad no te va a pasar casi nunca porque es un juego muy lineal y los sustos están muy preparados es casi imposible que estés mirando esto y de repente te venga un bicho pero no te creas hay algunas escenas del juego en las que te dan un montón de objetos y cuando no los puedes coger pero tienes demasiadas cosas en el inventario y te pones a abrirlo te puede salir un bicho ya está pensado para que al menos alguna vez te pille y así te estés cagado cada vez o sea que no sé todas estas cosas la forma de indicarte hacia dónde ir con esa especie de luz que le sale del suelo para mirar nada, nada te rompe esa cuarta pared todo hace que estés allí totalmente metido las armas que utiliza Isaac aparte que tienen la munición dentro de la propiedad arma para que la veas cuando apuntas que es lo que haría una persona cuando mirara la arma para saber cuándo es munición le queda son herramientas son todo taladros para excavar vale, son herramientas super bestias vale no son las que tengo yo en mi casa para poner un cuadro vale pero son taladros que explotan motosierras que vuelan vale pero son herramientas que en un mundo espacial con una mina para excavar cosas y tal tendrían su lógica no son armas preparadas para luchar y mucho menos contra esa especie de horda alienígena no muerta chunga y por último acabo de acordar una cosa que me petece contaros porque sí no es el de Space que es lo que viene es la suspensión de la incredulidad hay una cosa cuando os he dicho que en The Dead Space hay hologramas y eso está muy bien porque estás en el espacio esto tiene una chicha de lo que parece hay una cosa que se llama suspensión de la incredulidad que es que nosotros nos podemos creer todo lo que veamos en la tele siempre y todo no sea coherente dentro de el conjunto por poneros un ejemplo estás viendo los anillos ¿vale? se llama los anillos sale un señor con barba hace magia claro es un mago bueno salen unos orgos ahí verdes y tal hablan con un árbol que se mueve bueno vale no pasa nada ¿vale? ¿es un mundo de estos? ¿vale? no pasa nada super coherente sí adelante normal sí ahora un orco de estos saca una espada al hacer y que basura cesta es verdad un orco saca una espada y dice pero que basura cesta no puede haber lásers en un mundo medieval fantástico perdona ¿quién ha escrito esta mierda? pues ¿por qué no? pero si no lo podía haber hecho un mago no esto es ciencia claramente perdona pues sí la gente tiene expectativas tiene una serie de lógica y si todo lo que ves dentro de un conjunto se mantiene en esa lógica te parece que te lo crees pero si la rompes generas una sensación que como os he dicho antes nada es bueno o malo podéis aprovechar a vuestro favor si queréis pero tenéis que ir con cuidado si realmente no la estéis buscando si en The Space no saliera un minotauro a mucha gente le cortaría el rollo vale tenía más ejemplos de juegos pero los he recortado para hacer la casa un poco más rápida vamos a hacer este ¿lo conocéis? es ese que sabía que no había conocido casi nadie es el Towerfall es el Towerfall Towerfall Ascension es el Towerfall es un juego indie súper bueno de hecho es un tornero a la lista de juegos indies que os va diciendo para que os compréis no bajéis compréis estuvo en un Humberbunder creo que ya habéis perdido la oportunidad bueno la cuestión es que este juego su dirección como no lo conocéis hasta digo yo su objetivo es echar partidas rápidas con los colegas en el sofá es para lo que va es así no vas avanzando ni nada hasta la pantalla quieta juegas hasta cuatro personas de hecho cuatro personas es lo más recomendable porque es una locura y es divertidísimo estos pasillos son euclidianos te puedes salir por aquí y entrar por aquí o si hubiera un agujero aquí te podrías tirar por aquí y salir por allá y las cosas pasan muy deprisa la gracia que tiene es que tienes un número de flechas limitado y cuando tiras una flecha se queda allí entonces si viene alguien y haces y las tiras todas te quedas así y tienes que ir corriendo buscarlas o las coge él las esquiva las coge todas entonces él las tiene todas y tú no tienes ninguna y ya puedes ir corriendo esquivar las suyas cogerlas y tirárselas es súper divertido pero cuál es la clave porque le he puesto aquí el ejemplo porque tiene una cosa que lo hace muy bueno ¿qué problema tienen todos los juegos para echar partidas con los colegas en el sofá? es verdad que igual a vosotros nos afecta pero a mí me afecta mucho si que no os lo pregunto esto os lo digo el problema que tiene es que se ven muy afectados por la experiencia que tengas con ese juego ¿a quién no le ha pasado que se compra el Tekken 24 y lo tiene en su casa y empieza va venga vayas a bloquear personajes aquí va modo arcade modo práctica combo y 10 golpes vajajaja soy una máquina vale ahora voy a invitar a mis amigos que no han jugado nunca venid venid cuando llegas y dicen en el sofá les haces una muerte humillante ya no te hablan ya no te contestan a los whatsapps y si vuelven a tu casa no van a querer jugar al Tekken más ni a este ni a ningún otro es gracioso porque es cierto gracioso es cierto vale pero en Towerfall pasa una cosa muy curiosa la primera vez que jugué a Towerfall jugué contra 3 personas que ya habían jugado varias veces y gané yo toda la ronda o sea ya eso es lo que falta para que a mi me guste yo soy muy competitivo yo dije ah este juego me gusta has jugado esto para contar esto si gané o sea además en la GDC contra desarrolladores o sea me pongo ahí pam pam te lo he jugado y yo no pero que tiene este juego que se maneja con dos botones saltar tirar flecha no tres saltar, tirar flecha y sprintar yo no lo sabía sprintar porque acababa de empezar a jugar así que seguramente lo que sea para matar ¿sabes? tirar flechas y la posición en la que estés la atención que prestan a todos los elementos que te caiga un power up útil de hecho si en este juego ganas un montón de rondas seguidas al resto de gente le dan ventajas y a ti te quitan flechas tú quieras comer las flechas y ellos empiezan con un escudo o sea lo que hace el juego es que por mucho que alguien sea muy bueno y otro sea un zoquete el zoquete siempre representa la amenaza seria para el bueno el bueno normalmente va a ganar si has jugado un montón ganarás y seguro que hay gente en China que es capaz que es capaz lo he dicho chinos hay gente en China que es capaz porque es que hacen unas cosas milagrosas que es capaz de ganar a una máquina inmortal con esto da igual pero la cuestión es que aunque no haya jugado nunca enseguida puedes pillarle que va y eso lo hace muy bueno para las partidas con colegas en el sofá por lo cual creo que es un buen ejemplo de lo que os decía de coherencia de dirección igual no tiene los mejores tráficos del mundo solo tiene cuatro personajes pero ese da igual eso te ayuda a avanzar en la dirección en la que quieres lo va a hacer más divertido pasar partidas con los sofás tener mil personajes o va a hacer que tus colegas en el sofá se pasen 50 segundos de la pantalla de la selección de personajes diciendo no 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 este es el mejor ejemplo de todo lo que voy a explicar hoy que existe Broforce ¿Hay alguna que no lo conozca? Vale, tengo buenas noticias Apuntaos a fuego Xpenda Bros Es una Es una versión Demo, corta, gratis De Broforce con los personajes de la peli de Mercenarios 3 O sea, ir a Steam Buscar Xpenda Bros, bajarlos lo gratis Y jugar con cuatro colegas A uno de los juegos más divertidos indies Que hay ahora mismo en el mercado Es la hostia este juego Pero es el mejor ejemplo porque Tanto el game design como el marketing Son una misma cosa ¿Os acordáis que os he dicho Que el juego perfecto sería un juego En el que el game design y el marketing fueran la misma cosa Ahora en el mismo idioma fueran lo mismo Broforce lo es ¿Broforce es un juego que es? Bueno, ¿cuál es la dirección de Broforce? Explosiones, vale Matar a narcis, vale, sangre, vale Eso es lo que va a Broforce No lo pregunto porque era muy difícil Que alguien me respondiera exactamente eso Y eso es lo que yo quería decir ¿Qué tiene este juego? Tiene, primero Los gráficos son muy bonitos Son muy simples Pero funcionan súper bien Segundo Es súper dinámico y súper rápido Hay muchas reacciones en cadena Hay un objeto aquí que explota Igual tienes una granada aquí Le da un objeto que explota Activa un barrique de aquí Sale volando Revienta una torre Caen trozos Caen un malo que estaba con bombas Aquí abajo Explota él Liberan a unos perros que salen corriendo Se meten en el fuego y se mueren Yo he llegado a estar jugando Broforce Me pasan un nivel Me hablan en el whatsapp o algo Dejo el mando Miro el whatsapp Empiezo el siguiente nivel Y están cosas explotando Y es como ¿Qué ha pasado? Pues yo qué sé Un balón tropezado Y ha explotado Vale Pero aparte de eso tiene lo que es magistral Que son personajes de películas Súper épicas Ochenteras, noventeras De toda la vida Pero parodiados O sea, en vez de Terminator Está Brominator En vez de Conan el Bárbaro Está Bronan de Brovarian En vez de Rambo Está Ram Bro Blade creo que es Breit Breit No sé Algunos les ha costado mucho Yo les digo Jack Brower Pero aquí han visto 24 Me gustan mucho 24 Vale, nada Bueno Broforce Es un juego que Imaginaos la gente que ha hecho Broforce Vale, pues son así ¿Vale? Son así Son enormes Son barbudos En pelis de estas Se la saben todos los diálogos Rompen puertas por error Porque estaban cerradas Y no lo sabían Y no es una broma rara de las mías Y esa gente ha hecho un juego Totalmente chutiburón Se me han pasado muy bien haciéndolo Probablemente más que yo Haciendo de Luqui Luqui Y están súper orgullosos de Y todo eso se refleja de una forma Que no solamente la experimentas Cuando juegas al juego Sino que cuando ves el trailer Y oyes esos gritos Broforce De hecho en el propio juego Cuando te matan Te dicen algo como Mision fail 3, 2, 1 Y empiezas Si te matan 4 o 5 veces Al final te ves el Mision fail Y te dicen Nooo En vez de 3, 2, 1 Dicen 3, 2, 1 No En plan ya Es brutal Y la propia campaña de publicidad Es así El trailer tiene explosiones Tiene rayos Tiene un águila americana Musculosa Que no así Tiene No es broma Tiene Tiene de todo En la propia voz En todos los trailers Que veáis Siempre es la voz así Bro Fight for freedom Bueno Todo lo que pasa Me empiezo a empezar A dar una embolia Ya de tanto poner la voz Pero si no hubieran sido así Así de brutales No habrían conseguido Tanto amor indie Como han conseguido Porque todo el mundo Los aprecia Han conseguido Un publisher fantástico Devolver digital Y han conseguido Hacer algo como Lo de Xpenda Bros Para vosotros pensar No sé Imaginar que os llega Un mail de la productora Lionsgate De la peli de mercenarios ¿Sabes? ¿Estás haciendo un juego como esto? Ya te mola un montón este tema A mí no me cuesta imaginármelo Estás haciendo un juego así Y te llega un mail De la productora De mercenarios Que la primera frase es Tranquilos Nos vamos a denunciar ¿No ponía? Simplemente queríamos decir Esta posibilidad Hacer un juego Xpenda Bros Lo hacéis vosotros Nosotros lo pagamos Y lo ponemos gratis Y promocionamos la película Promotraís el juego El trailer de Xpenda Bros Sale Dolph Lundgren Sale el ruso loco De Rocky IV O sea es Vale Igual soy muy viejo Para estar diciendo esto Pero Vale, vale Vale Bueno Nada ya Me voy a quitar el sudor Y sigo Bueno force Vale Y ahora ya que hemos hecho lo divertido Bueno no Hemos hecho lo aburrido Que es hablar de los juegos Bueno vamos a meternos con unos cuantos juegos Va venga Vamos a meternos con juegos Diseños incoherentes Donde haya uno o más elementos Que no son coherentes con el resto Y que rompen un poquito Toda esta unidad Que estamos buscando ¿Qué juego es este? Vale ¿Cuál es la dirección del LL9? Investigación Yo creo que la palabra clave es detective Cine negro Detective de los años ¿50? 40 Yo no me he sido muy bien Así que me fío 40 y largos Finales de los 40 Vale Y ese era el detective Entonces De hecho Uno de los setting points De las cosas que se ponen detrás en la caja Del LL1 Era incorporar Una nueva tecnología facial Tan brutal Que puedes ver Si un personaje Está diciendo la verdad O si está mintiendo Cuando habla Sí Que eso La verdad Se traducía en ¿Mató usted al señor Smitherson? No Yo no lo maté Lo mató él No Es de verdad No pasaba eso Y a veces decías Mentira Y te ponían No era verdad Y tú Pues lo presías Pero si era apiléptico el tío Ah era apiléptico No es su culpa Bueno La cuestión Vale El juego Pues tenía el bar detective Estaba guay Estaba muy currada Llegabas una libreta El tío apuntaba las cosas a mano Hacía retratos Que el tío dibujaba Que te mueres De la género con la que hablaba Tenías las pistas Podías ir buscando Más pistas o no Usarlas ahí ¡Pam! Sacársela de la vida En mitad del interrogatorio Súper chulo Pero realmente Aunque seas rockstar Hacía falta tener Todos los ángeles De los años 40 y largos Modelado ahí A la perfección Y dejálo ahí vacío ¡Pana! Porque no vale para nada Hacía falta la rockstar O sea Ya sé que soy un rayo de esto Pero realmente Le aportaba el juego ¿Creéis que ha hecho Que esté más cerca De la dirección en la que iba? No sé La verdad No La verdad es que Cuando estás jugando Tienes coches Puedes conducir De un lado a otro Pero no hay nada que hacer Es que Simplemente ves hasta aquí Y vas Y al poco tiempo Descubres Que si te pones en el asiento De copiloto Tu compañero conduce Así que ya no conduces más ¡Se acabó! Sí Pero como hacías De conducir al compañero Porque te aburría conducir Te perdías los diálogos Bueno Conducía un rato Mientras estaba el diálogo Eso que me ha pasado A mí con los Con los GTAs A mí ya mucha gente Que está jugando Y empiezan a decir ¡Ah! Los tiros Las cosas Pero bueno Pero bueno La cuestión es que Había unas misiones secundarias En pedicatracos Y cosas Pero solo te saltaban Si estabas en el coche Entonces como siempre Era en plan Llévame automáticamente A donde sea Y no quiero conducir Te lo perdías La cuestión es que Es un juego que igual Igual Se va comentando En el terreno De los What If Pero sería un juego Que igual hubiera brillado más Si se hubiera centrado en ¡Pam! Pues en la escena del crimen Llegas Haces lo que tengas que hacer allí ¡Pum! Un fundido en negro Un trozo de cinemática En la que el tío está en su casa Y lo ataca O yo que sé Luego se va No sé dónde Y se intentaba mucho la historia Y no tuvieras toda esta parte De sandbox Que realmente No llegas a aprovecharla No llegas a sacarle partido No sé Saben cómo hacerlo bien Porque ahí está Ese Red Dead Redemption Y esos GTAs maravillosos ¿No? Pero en el de Noir No le pegaba Que el tío fuera un psicópata Sin control No podía ser Y entonces ya Era más aburrido Y por la ciudad Vale Otro ejemplo Ahora aquí Me voy a tirar una piedra a alguien Esto No quiere decir Que vaya a criticar el juego El nuevo Tomb Raider El juego está bien El juego está muy bien De hecho hay una frase Que me gustó oír Que es Uncharted le devuelve el favor Cuando salió este juego Fue en plan Uncharted devuelve el favor A Tomb Raider Porque Uncharted Se nutrió muchísimo De la franquita Tomb Raider Pero lo reinventó Y ahora que la franquita Tomb Raider Se ha reinventado Ha cogido mucho De Uncharted Entonces vale Te devuelve el favor Muy bonito Vale La cuestión La razón de este juego La dirección La identidad Era Renacer Hacer renacer a Lara Croft En una forma humana Credible Que te podías creer Que está viva Porque Lara Croft Es un personaje clásico Súper importante Dentro del mundo De los videojuegos Pero seamos sinceros Cuando se concibió Cuando el primer Tomb Raider Parecía Un muñeco echable Con tetas de cono Es verdad Era muy rara Muy rara Y saltaba mucho Pero Pero ahora dijeron Bueno Hemos construido sobre ese personaje Otro y otro y otro modelo Cada vez tenemos más polígonos En las tetas de Lara Croft Pero Aún ya así No hemos hecho un origen En el que Podamos mostrar Que realmente es humana Y ¿Por qué es tan loca? ¿Y por qué va por ahí Con dos pistolas en la selva? Entonces hicieron un juego Para explicar Pues Que es una persona de verdad ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo haces que una persona Que un jugador empatice Con un personaje Y realmente se lo crea Y todo el rollo El truco más fácil Esto te lo vais a apuntar Es verlo sufrir Entonces Funciona siempre Cuando veis sufrir a un personaje Automáticamente Sientes Un reflejo Incentivo humano Que es compasión Y dices Hostia Ah, cómo sufre Estás pobrecillo Y eso hace que ya Te crees que está vivo Y ya vas empatizando Entonces se lo tomaron Muy, muy literalmente En el Tomb Raider Y los primeros minutos Son una especie de De parodia Empieza en un barco El barco Se vuelca Y ella Lo primero que hace Bum Contra la mesa Se empieza a llenar de agua Se va ahogando Sale No se vuelve los cristales Sale del barco Está ahí en la arena De la playa Dios mío ¿Qué ha pasado? Me han apalizado Ah, mira Ahí están mis amigos ¿Eh, amigos? Bum Hostia la cabeza No sé sabe de qué Y aparece atada Cabeza abajo Entró en una cueva terrorífica Y ahora como me está por aquí Te vas balanceando Y tocas una antorcha Y se quema toda la ropa En la que estás Y te quemas Y te caes desde lo alto Contra el suero Te clavas una rama en la barriga Te levantas así Pero ¿por qué? Y vas andando Y dices Esto es blando Esto es blando Pero sale con la rama Se la quita Se mete por un túnel Y viene un antiguo violador Y la intenta matar Pero ella escapa Tirándose por un río lleno de piedras Pa, pa Y al final va a parar en un sitio Que ya no la está atacando nadie La está atacando los lobos En algún momento también Pero está en un sitio Que no la está atacando nadie Y está ahí en plan Vale Vale Tengo mucho frío Tengo mucha hambre Voy a empapillarme Entonces coge Y empieza en la parte En la que tienes que cazar Toda esa parte de cazar Mola un montón Tiene un montón de mecánicas asofiadas Puedes ver lo de las huellas Puedes Bueno, te dicen que tienes que conseguir La comida para sobrevivir Pillas el arco Vas buscando ahí algún animal Y... ¿Qué? ¿Qué? No me acordaba de eso Bueno, como es un juego que es realista Tienes que creerte que está ahí Todo tiene que tener una justificación No sería normal que estuviera Tengo un arco equipado Pero bueno De hecho el resto del juego Lleva el arco No se lo saca de una mochila Como el cóctel de Molotov Del The Last of Us Bueno Hacia el final Pero eso ya es spoiler No hablemos de eso Primero, pero en principio Te pones a cazar Y hay toda una mecánica muy chula De caza, de supervivencia Y tal Y piensas Vale, esto va a ser Una especie de constante En el juego Pero no Cazar animales Todo te da experiencia Pero ¿Sabes qué? Matar humanos Te da más experiencia Y los monos Sí que te atacan Entonces Vale Pues nada Toda esta mecánica de cazar No se llega a aprovechar No es coherente Porque te hace creer Que va a ser de supervivencia Y no lo es Pero realmente no afecta Muy negativamente al juego No es algo que joda el juego Pero es algo que os jodería El desarrollo Si fuerais un equipo indie Haciendo un juego Y dedicarías un montón de tiempo En hacer la mecánica de caza Pulirla Y luego no usarla Es una idea jetpack Como que decías tú La pones en un trozo Pero no la usas a saco Vale, pues Si eres una empresa súper grande Con un montón de dinero Y puedes permitírtelo Igual el juego no se hubiera afectado Y no se nota Pero si no lo podías permitir Olvídate de llegar A donde querías llegar Pataclás Vale Pues nada Eso le pasa a la pobre Lara Bueno Y por último Quería hablaros de este Me apetecía mucho Pasarme 20 minutos Criticando esto Pero No tengo mucho rato Así que voy a decir simplemente Que la dirección de Skyrim Es entriente como un vikingo Un vikingo Entonces te dan la opción De tener una barba enorme Por primera vez En el de los scrolls Y Y bueno Tú puedes ser un vikingo En plan Un tío con barba Pero también puede ser Una latita O puede ser Una lagarta Pero Pero da igual Vas a hacer cosas de vikingo Vas a afilar un hacha Vas a ir corriendo Vas a matar dragones a gritos Vas a meterse en una Majorra subterránea Vas a matar no muertos Vas a decir ¿Qué es eso? Otra Majorra subterránea Te vas a meter también Y vas a matar más no muertos Y luego te va a atacar un oso Y luego va a venir un no muerto Y Bueno Vikingo Lo que hacen los vikingos Bebes hidromiel Lo que hacen los vikingos Vale Entonces ¿Qué pasa? ¿La inmersión es importante? Sí ¿Qué es una aventura épica? ¿Quieres ser un vikingo? Vale El menú No vas a hacer ahí Un menú Totalmente realista Porque un inventario vikingo Tiene que dar un poco de miedo ¿No? No hay un vikingo tantas cosas Pero Pero este menú No es funcional No es práctico Es horroroso Es un ejemplo De mal diseño ¿Por qué? Por muchas cosas Para empezar Solamente a esta parte de aquí Del inventario ¿Vale? No voy a entrar en el menú De las estrellitas De subir de nivel Porque Pero En el menú de inventario Para empezar Tenemos esto de aquí Que es donde están Las categorías de ítems Armas Aparel Pociones Foot Que son pies Bueno Todos los Los categorías ¿Vale? ¿Cuántas ¿Cuántas categorías hay? Ah es que no lo sé ¿Por qué? Porque Porque me lo tapa esto Ah ¿Y por qué te lo tapa esto? No porque empieza Por aquí en medio Y tienes todo ese espacio vacío ¿Sabes? No tío O sea Ya sé que te queda Muy bonito Y muy Apple Pero Si te cabe entero Ponlo entero Y haz que se mueva un cursor Y que veas toda la lista Que manía Ah Vale Luego pones All Y entras aquí Te salen todos los ítems Ah 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 Lo tenemos alfabéticamente ¿Lo tenemos alfabéticamente? Entonces vale Dices Voy a buscar una cerveza Vale A ver Birra No No se llama birra Se llama Honeybrewmier Está en la H Sí Está justo entre La armadura imperial Y la manzana verde De verdad En serio No se ha pasado Me ha pasado Te cojo una armadura Mira ¿Cómo se llama la armadura? Abre Te vas a armaduras Que debe ser La faleo Supongo Y Y te puedes a buscar allí Porque ahora tienes Chorroneo guantes de cuero Y cosas que vas a vender luego Y No sé No sé Igual no era una armadura Igual era un escudo Es que no me he dado cuenta Ah Bueno El horror Una vez más Estamos en la mitad de la lista Estamos al principio Estamos al final Yo qué sé Nadie se ha molestado En ponerme Una especie de barra De estas de Windows Para saber cuánto me queda Para llegar abajo Es verdad Luego Lo que tienen todos los juegos De rol de la humanidad Menos Skyrim Un pequeño icono De una espada Un casco Que te diga Esto es un arma Esto es una armadura Todos los juegos lo tienen Todos Y en Skyrim no Tienes que ir leyendo Bim, 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 bim Dear Hilde 8R Cheese Wedge Pues debe ser queso Food Raps Bueno Y luego Toda esta parte de aquí Sabes como un tercio De pantalla dedicado A un preview De una botella Es verdad Puede que lo que parezca Aquí sea más bonito Puede que es para la armadura Súper currada Pero en cualquier caso Tienes un botón Para hacer zoom Y ver el objeto en grande Así que realmente Hace falta que desde aquí Ya veas En un tercio de pantalla El objeto Cuando lo único Que te importa De toda esta ventana Es esto Cuánto pesa Cuánto me dan Si lo vendo Cuánto matas Y pego con él Eso es lo que quiero saber Y bueno Y por esto Hay muchas cosas más Con un ejemplo De cosas incoherentes Que están mal puestas Que te dificultan La jugabilidad Y que de hecho El ejemplo claro O sea La prueba clara De que todo esto es verdad Ese juego Salió en un juego en PC Lo primero que salió Fue un mod Para poner el menú Como Dios manda Es verdad Si vas a poner ese juego en PC Bajaros el mod S Y perder muchas menos horas En el menú Porque realmente Madre mía Madre mía He leído un montón de artículos De diseñadores Que igual que yo Se han cabreado Y se han podido escribir Sobre menos Skyrim Porque es un tema Adiós Es un tema Que está fatal Vale Vale Y ahora Es cuando iría por la mitad Y queda media hora Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque abro muy deprisa Así que dejamos el tema De game design Hasta aquí Ya se os ha hablado Hablando de game design Y ahora voy a hablar De marketing Ya es cuando toda la sala Se va No Voy a seguir hablando De lo mismo No os preocupéis Así que En el fondo Cuando yo digo Son hermanos Como Dante y Virgilio Pues es parecido Vale Marketing Pero que hay marketing Marketing para indies No os voy a hablar Sobre poner un banner En la portada De Touch Arcade Os voy a hablar Sobre Cómo hacer Marketing Para vosotros mismos En plan Marketing Juan Palomo Yo me lo diso Yo me lo cago Vale ¿Qué característica será Si eres un estudio indie? Si eres un estudio indie Por muy guay Que sea la palabra indie Por mucho que digas No es que yo soy independiente Soy indigente Por muy guay Que sea esto Y muy bien que nos suene La verdad es que Si eres indie Eres responsable De un negocio Es un negocio En el momento En el que esperas Un retorno De estos juegos Esperas que te den Algo de dinero Para poder seguir Haciendo juegos Si está trabajando En otros sitios Solamente de juegos Porque te apetece Que es algo Que hay gente Que hace Locomolito Lo hace Y está de puta madre Y los pone gratis Porque es su Segunda ocupación Pero ya tiene De qué vivir No hay problema Ahora Si eres responsable De que eso De los juegos Que haces Queriendo hacer Los juegos Ya está Es responsable De un negocio Negocio Business Business intelligence Data analysis Todo el rollo De marketing Y ya se te aplica Lo siento Estás allí Entonces Cómo Tener un buen negocio Vale Sacar los bolis Porque ahora os digo Cómo tener un buen negocio Entonces lo hacéis Os forráis todos Y ya está No Lo siento No es tan fácil Si fuera tan fácil Todo el mundo tendría Un buen negocio No habría malos negocios Es lo que decíamos antes Para que uno gane mucho En el póker Lo tiene que perder Entonces Lo que sí que es indiscutible Podemos estar todos de acuerdo Es que un buen negocio Se mide en clientes Contra más clientes tienes Pues mejor es tu negocio ¿Cuánta gente consume Cualcóla en el mundo? Buen negocio Vale Vale Pero la otra vez Está ¿Cómo consigo estos clientes? Y cuando me refiero a clientes No me refiero a gente Que hace que te clink Y os paga vuestro juego Me refiero a A fans Me refiero a gente Que os sigue Gente interesada Gente que aunque no se ha comprado Este juego Igual se compra el siguiente Me refiero a clientes potenciales Que es un término Que también es de marketing ¿Cómo se consiguen los clientes? Pues con Marketing Va No te sale el Comic Sans Vale Entonces Como es algo tan importante Y de hecho Como ya Gina os ha hecho saber Muy correctamente Nosotros lo pasamos por el forro Cuando estábamos haciendo Nilumbra Lo hicimos súper mal Cuando estábamos haciendo Nilumbra Estábamos tan ocupados Con Nilumbra Que es que Fue eso Llega el día de lanzamiento Ah Voy a hacer marketing Tengo 20 followers en Twitter ¿Qué hago? No le importa a nadie Vale Se tiene que planificar Se tiene que hacer bien Pero Sobre todo Hay una serie de cosas De base Antes de coger el micro O los 140 caracteres Y empezar a decir Lo maravilloso que es vuestro juego Y que la gente os escuche Hay una serie de cosas de base Como de dogmas Como de juramiento hipocrático O indie De marketing Que Que Se os puede aplicar Y que va muy bien Tener un poco en mente Ahora no os voy a poner A suerte un poco Porque parece una diapositiva De Sade Pero No de Sade De Sade masoquista De Escuela de Empresas No sé si estéis tanto Porque son una serie de puntos Que he sacado Literalmente De un master de marketing Que estoy estudiando yo No os voy a leer de pe a pa Oh esto ha sido No os voy a leer de pe a pa Pero Os voy a poner Y después os voy a explicar Cómo se aplicaría esto Al tema de los videojuegos Vale vamos Como empezamos ya con el marketing Pongo señores así Con un traje Vale Claves para un negocio viable Tenemos estas 5 claves Para un negocio viable Vale Esto si que es de Manual de marketing Primero Es mejor dedicarse a algo Que sabemos hacer bien Segundo Rico viene de riesgo Ah si Voy a estudiar latín Tercero Equilibrio Innovador Conocido Razonable Vale Es razonable Cuarto Una empresa estupenda Debe serlo para quien la impulsa Estupenda Quien habla así Y último Si hay clientes Hay negocio Vale ya está Muy bien Explicado No venga Vamos punto por punto Primero Es mejor dedicarse a algo Que sabemos hacer bien Pam Shard Rider Aquí lo veremos una vez más Cuando algo te gusta Te vuelves bueno en ello Fijaos como los chavales En el cole nos aprenden Las capitales de Asia Y me incluyo Pero no sabemos el nombre De todos los pokémons Y eso no cuesta No cuesta Le dices Eh chaval Te sabes los nombres de los pokémons No Toma un juego de pokémons Y no se van a más tarde Todos Vale ¿Por qué? Porque te gusta Como te gusta Lo buscas Lo aprendes Lo mamas Lo tienes En todas partes En tu vida Y eso hará que seáis Buenos Cuando os pongáis a diseñar Un tipo de juegos Pero os hará super malos Cuando os pongáis a diseñar Otro tipo de juegos Yo sé Dónde están Mis límites A mí me vienen Y me dicen Oye te voy a pagar una pasta Para que diseñes un juego de fútbol Yo le digo Págame la pasta Pero el juego va a ser una mierda Bueno ¿Me dejas Que la gente Se arranque el brazo Y se pegue en el fútbol? Oye Igual me dejan y goti Pero La cuestión es que Tienes que saber Que se te da bien Que es lo que has mamado Y al fin y al cabo Además se suma también Con lo que se ha dicho En el Aylo Pinuki Es más agradable Hacer lo que te gusta Pero no basta con decir Sé un montón de JRPGs Porque he jugado Todos los JRPGs del mundo Voy a hacer un JRPG Sabéis que es un JRPG ¿No? Japanese Role-Playing Game Los dos Final Fantasy Todo esto Texto, texto, texto ¡Wow! Vale, entonces Yo me gusta mucho escribir Me gusta hacer JRPG Pues voy a hacer JRPG Vale No basta con saberlo Si ya lo controlas Puedes dar el siguiente paso Que sea clave Busca la diferenciación Por ejemplo Con el JRPG Igual sería más difícil Pero Pongamos que Os gustan mucho Los survival horror ¿Vale? Está de moda Seguro que aquí hay fans De survival horror A ver ¿Nas cuantas manos? ¿Ahí le gustan survival horror? Vale Ahí no es poquitos Una cuestión Habéis jugado un montón ¿Queréis hacer un survival horror? Porque es todo vuestro Vale ¿Cómo lo vais a hacer? Ah no Lo vais a hacer igual que la amnesia Ah bueno No Normalmente es Voy a hacer un survival horror En el que Cuatro personas lleven a A gente que está Intendo escapar de una casa Y otro lleva al monstruo Que los caza Por ejemplo De estos hay un par Hay un Kickstarter ahora De esto de hecho Muy chulo Que se llaman The Last Year El último año Ah O voy a hacer un survival horror En el que Yo que se En el que Bueno Con la amnesia Dije Un survival horror En el que no puedes atacar Eso era muy innovador Era en plan Siempre tienes la pistola Con pocas balas Y ya siempre estar ahí Con las balas La amnesia dijo No, no Es que ya ni me la pena Te entiendas en el armario Si viene el monstruo Y eso fue innovador Puede hacer lo mismo No es mi terreno Así que no sabría decir más Pero un experto Un survival horror Se sabría decir Cómo diferenciarlo Y ahí está la clave Hay un Silent Hill anterior Bueno Todo está hecho antes Esos son las normas También que hay que tener Cualquier cosa que hagas La habrá hecho alguien mejor Antes Es duro Pero es así De hecho Cuando estábamos a punto De sacar Nihilumbra Que si habéis visto Los colores Cambiar las físicas El terreno y tal Estábamos ya Con el Nihilumbra hecho Pum Sale Portal 2 Oh Portal 2 Me lo compro Juego What What No Lo de los Geles es igual Es lo que tiene Y luego ves en internet Como te dice No Mira Nihilumbra es un juego Que es básicamente Portal 2 Sin portales Se me ocurrió antes Pero nadie te cree Bueno Segundo punto Que si no me enrollo mucho Rico viene de riesgo Sí Y muerto viene de riesgo También No lo que se me dice A la vida Los negocios de alto riesgo Son efímeros Eso que tiene el riesgo ¿Vale? De hecho Si apuestas Una moneda A cara a cruz Tirar una moneda A cara a cruz Por ejemplo Pues ganarás La mitad de las veces Y probablemente Pues dupliques Lo que tienes Cada vez que ganes O lo reduzcas A la mitad Y pierdes O lo pierdas todo Pero Si juegas a la ruleta rusa Una de cada seis veces Pierdes Pero cuando pierdes Digamos que lo pierdes todo Y si ganas Pues ganas un montón Contra más riesgo Más aumenta El rango Entre éxito Y fracaso Si arriesgas poquito Y fracasas Bueno No he perdido mucho Si triunfas Probablemente Como te ha llegado poquito Tampoco triunfes mucho Si arriesgas más Esto hace Entonces puedes O fracasar a lo bestia O triunfar muy bien O quedarte por medio Porque lo que digo Es que hay más posibilidades No que No que sea una de las dos El caso es que Siempre tenéis que buscar Un equilibrio Riesgo seguro Y con esto me estoy refiriendo A ver cuánto postáis A ver cuánto ponéis Sobre la mesa En nuestro caso Con NiLumbra Al empezar BeautyFan Dijimos ¿Qué hacemos? ¿Un proyecto grande? ¿Un proyecto pequeño? ¿Varios proyectos pequeños? Y luego uno grande? ¿Qué hacemos? Dijimos vale mira Tenemos 100.000 euros Tenemos una seguridad Tenemos una ventaja Que otra gente no tiene Aprovechémosla No seamos tontos Aprovechémosla De estos 100.000 euros Usemoslo casi todo En un solo proyecto Si va bien Podrá ir muy bien Y lo fue Y si va muy mal Nos usamos una parte Para poder tener Una segunda oportunidad Entonces Era bastante arriesgado Pero tampoco fue un all in ¿Sabes? En plan O todo o nada Teníamos una ventana Para sobrevivir Si NiLumbra no iba bien Si hubiéramos tenido Menos dinero O nada de dinero Hubiéramos aplicado Mucho menos Y hubiéramos hecho Por ejemplo Como dijeron los de The Construct Team Que si esto hubiera Si Jordi y Paco Había ido por Barcelona Hubiera venido a daros una charla Sobre World of View Watching Y todo esto Y os hubiera explicado Lo que os voy a explicar ahora Ellos En The Construct Team Empezó Jordi solo Haciendo juegos en jams Como la de un D-Esta Haciendo juegos Pa 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 Pequeñitos Mientras trabajaba en otro sitio Y poco a poco Se fue uniendo gente a él Y se fue formando el equipo Y en una de estas jams Ningún juego salió a la venta Nunca había ganado Ninguno de esos juegos En una de las jams Haciendo un Gold of View Watching Y eso salió en Rock of the Shotgun Empezó a salir en Destructoid Empezó a salir en un montón de sitios Y dijeron Ostras, imaginabas Ponerse un juego de una jam En internet Y empiezan a pasar cosas Hostia Aquí tengo un buen material Aquí puede pasar algo Hagamos un crowdfunding En el crowdfunding Consiguieron el dinero Consiguieron un publisher Vale, pues ahora sí A muerte con esto En su caso Como no tenían mucho que apostar Arriesgaban poco Y cuando vieron Que tenían una buena mano O el póker otra vez Allí es donde Pa Cargaron con todo lo que tenían Hicieron Gold of View Watching Y hizo en la leche Y los amo La cuestión es que Tenéis que tener un equilibrio Entre lo que tenéis Y lo que podéis arriesgar Y no jugaros a todas Pero tampoco Quedaros cortos Vale, tercer punto Equilibrio innovador Conocido razonable Es lo mismo, ¿no? Kevin No es lo mismo Con esto me refiero Con lo otro me refería A vuestros recursos ¿Cuánto vais a apostar En el proyecto? Con esto me refiero a ¿Vuestro proyecto se entiende O es súper raro? Tiene que ser un juego original Os he dicho antes Buscar la diferenciación Esto si vais a ser indies Es la clave De hecho no he preguntado ¿Cuántos de vosotros Os gustaría ser indies En el futuro? ¿A quién le gustaría ser indies? Bien, bien Mucho indies ¿Quién le gustaría trabajar En triples apps? Los que se sientan más lejos ¿Has visto? Bueno, aquí ¿Y quieren las dos cosas? Vale Sí, es que las dos cosas Vale Sí, es que las dos cosas Tienen sus ventajas Yo no quería ser indie Yo quería ser triple A Pero cuando empecé Luego vi que ser indie Era lo más Y ahora me encanta La cuestión es que Podría que no podáis escoger Porque no acabéis siendo indies Y si sois indies Tienes que tener muy en cuenta Todo esto Haced un juego original Que llame la atención Que sea muy inmediato Luego os hablo de esto Pero sobre todo No hagáis tan, 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 tan Raro Que cuando la gente lo pille Sea como ¿What? Fuera Agargo el simulator No Buscar un equilibrio Entre la familiaridad Y la originalidad Y sobre todo hacerlo Usable Traer en cuenta la usabilidad La culpabilidad La calidad de los tutoriales La cantidad de texto Que le tienes a la persona de la cara Justo cuando empieza a jugar al juego El peso de la instalación Ese tipo de cosas La experiencia previa Que necesites Para poder jugar bien al juego Ese tipo de cosas Van a quitar a los jugadores Es un juego que sea apto Para todos los públicos En sentido de experiencia De jugadores Como no es ni ilumbra Que hay gente que no ha jugado Nunca a ningún videojuego Y se lo ha pasado La ventaja que tenéis Es que si le queda el juego Manos a alguien Esa persona lo va a poder jugar Y después lo va a poder recomendar O no O lo que sea Pero si vuestro juego es súper raro No se entiende O no se puede jugar Perdéis Parte del poco público Que vais a conseguir llegar Porque es difícil Vale Cuarto punto Una empresa estupenda Tiene que serlo también Para lo que la impulsa O En palabras más normales No convencerás a nadie Si no estás convencido tú mismo Esto Es como súper lógico Si os lo explico Vais a quedar igual Porque ya lo entendéis Pero hay gente que no lo entiende Os juro que no he encontrado En alguna convención Hay gente que me dice Ah, ¿tú eres el tío de ni ilumbra? Y yo, sí Sí, bueno Más que el tío Supongo que soy el cuñado Bueno ¡Ja! Bueno Me entro ese tío de ni ilumbra Sí Ah, pues es que guay No sé qué Y luego me dicen Yo he hecho un juego también Y yo, vale Enséñamelo De puta madre Y me dicen Sí, bueno Es de Android En plan El tonto, el pobre No pasa nada No pasa nada Es de Android Vale, enséñamelo Bueno Es que es muy sencillito Y yo, no pasa nada Tío El superhexaco Es súper sencillo Y el flapiver Es súper sencillo Y mira que excitazos Enséñamelo Enséñamelo No, es que Es que es una mierda infame No, hombre No Siempre tenéis que estar convencidos De lo que estás haciendo Para empezar Si habéis seguido los consejos Desde el principio Y sois fieles A vuestro tiburón Y todo el rollo Ya estaréis orgullosos De el juego Seguro que un tío De Broforce No tiene que fingir Cuando sale ahí A hablar de Broforce Porque es lo que más Le gusta del universo Pero Si no habéis seguido Los pasos Igual no estáis súper orgullosos De vuestro juego Quiero disimular Disimular Porque lo que no puede ser Es que O sea A nadie Le va a gustar un juego Si no le gusta su creador Nadie va a confiar en ti Si tú no confías en ti mismo Sí, sí Es que lo Lo predispones A que el juego Va a ser una mierda Luego vienes a jugar Y dices Bueno, empieza bien Va a ser una mierda Claro No, no hagáis eso Tened cuidado Tened eso en cuenta De hecho Hay una frase Que me gusta mucho Que es Aunque decidas venderte Eso no significa Que alguien vaya a comprarte Eso es buena Es buena Siempre lo digo Cuando empiezan a discutir Lo del tiburón No, hay que hacer juegos Que se vengan Que encajen con lo que se vende ahora Bueno, bueno Aunque tú decidas venderte No significa que alguien Decida comprarte Si te pones a competir En un tipo de juego Que tú no controlas Que no te gusta Y que cuando estás orgulloso Vas a competir con gente Que sí Que le encanta eso Y te van a patear el culo Pero bien Entonces métete en el terreno En el que tú controles Bueno Otra vez el tiburón Ya os he dicho Y quinto Si hay clientes Hay negocio Hay un mundo muy grande Hay gente con los mismos gustos que tú Por raro que seas ¿Vale? Este el consejo es Imprime tu personalidad en el juego Por raro que seas No, es que puedes decir No, es que yo soy muy raro Mejor Mejor Porque hay un montón de gente rara En el mundo Yo soy muy raro Y es un juego muy raro Pero hay gente que conecta Super bien con él Y le encanta Y hay gente que dice De hecho Textualmente Vi un tuit Que decía Ni ilumbra Es mierda pretenciosa Disfrazada de filosofía Barata Un tuit No sé Si hay que pecado Pero no pecado Ni ilumbra Es mierda pretenciosa Disfrazada de filosofía barata Que dije Tío, si es barato ¿De qué te quejas? Entigo O sea Siempre hay gente Que odia vuestro juego No pasa nada Pero Si vuestro juego Es personal Si está hecho para vosotros La gente ahí fuera Entre los 7000 millones Ya deben ser 8000 Me explico la frase Millones de personas Que hay en el mundo Hay un montón de millones Que son tan raros Con vosotros Y si hacéis vuestro juego Para vosotros Habrá mucha gente Que pensará Si este juego Está hecho para mí ¿Me seguís? Y eso es la gente Que va a conectar Con el juego Entonces No penséis No, es que A nadie le interesa Un juego No sé Quiero hacer un juego De naves Pero a mí lo que me gusta No es disparar a toda pastilla A mí lo que me gusta Es toda la parte de Star Trek Que desvía la energía Al generador de escudos Pasa el arma secundaria No sé qué Hiper salto Eso es lo que me gusta a mí Ah, pero a nadie le interesa Eso Bueno Mira lo que hace falta Tan light ¡Pum! Milumbra es basura Displazada de filosofía Garanta Este es el tweet exacto Ah, coño Es que eso que tiene La memoria Que te va a estar generando Vas a verlo Pero no dice mierda Dice basura Bueno, mucho mejor No se sabe qué tipo de basura Puede ser basura orgánica Que huele peor O basura reactiva No especifica, ¿no? Bueno, ¿de quién era? Bueno, no lo digas Pero el tweet stalker Porque este tío No le sigue nadie del sector Y tiene 138 seguidores A mí me lo dijeron, ¿eh? Me dijeron ¿He visto un tweet? Se llama Soul de Danny Pero no lo digas Que esto lo graban Soul de Danny Respecto a tu opinión Pero las opiniones son como los culos No, yo no tenía Huele muy mal No, bueno De hecho, una cosa que hacía Cuando estaba con la comunicación De Nihilumbra Era buscar Nihilumbra en Twitter Y ver lo que la gente comentaba Eso no quiere decir Que si ves a Soul de Danny Que te comenta esto Le digas tú algo, ¿sabes? En plan No, me voy a poner aquí Discutir con él No, no es por eso que lo hacíamos Pero es importante ver Qué reflexión está teniendo Y tal Vale Si hay clientes Hay negocio Y un ejemplo muy bueno Que tenéis es El de Fran Francisco Telecmeneses Francisco Fran Nebik Fran Nebik Hizo un juego Que es un juego Que le dio la cara Lo hizo para sus amigos Y ya está Sabía que quería saber Nada de esto Porque le daba la gana Y es tan, tan, tan Para él Que toda la gente Que se parece bien Y que le gustan Las mismas cosas que él Ese juego Es perfecto Para ellos Y realmente El éxito de un Epic No se puede discutir Ha ido muy, muy bien Así que Lo que os digo No os cortéis Por lo que Si os gusta Hoy no es que le gusta A poca gente ¿Vale? Vosotros estáis pensando Por dentro No, Kevin Es que yo soy muy raro Tú no me conoces A mí me gustan Los de cines De definiciones arrumacos Bueno Bueno Saca un juego De definiciones arrumacos Y luego Infórmate Se vuelve En grupos de terapia Pero Pero oye Igual descubres ahí Que hay un nicho ¿Sabes? Que hay un montón de gente Que no se atrevía a salir Del armario acuático Y ya Mis metáforas No se pueden alargar Muchos Porque se rompen Vale Ahora aquí Para pam Modión de texto Simplemente Esto es lo importante Lo que están conmixando Es lo importante Cuando empezamos Con lo Cuando empezamos Con lo de Beautyfan Vale Voy pasando tiempo Es que Lo de Kinder No contaba Lo de Kinder Cuando empezamos Con lo de Beautyfan Tenemos que escribir Todo esto Son cosas que En ese momento Pues igual No las tienes en mente ¿Sabes? No voy a hacer una empresa De videojuegos Vale ¿Cómo voy a hacer el proyecto? Hostia no ¿Y todo esto? ¿Qué nombre le pones? A tu empresa Porque se te tiene que quedar Ahí para un montón de tiempo ¿Qué nombre le pones? Nosotros con Beautyfan Tuvimos Una reunión muy larga En una cafetería Y tal Y no teníamos a vecina todavía Y llegamos a tres nombres Beautyfan Games Que se me ocurrió a mí Porque me hacía gracia Lo de Beautiful Beautiful Luego estaba Mamut Studios Porque Incito textualmente Los mamuts molan 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 Y luego estaba Quasar Games O Quasar Studios O algo así Porque Quasar Es algo del espacio Y el espacio mola Entonces Dices Vale Tienes tres nombres Con tres razones de peso Sabes que están súper bien razonadas ¿Con cuál te quedas? Pero estuvimos hablando Y resulta que sí Que había una forma De discriminar un poco Por ejemplo Vimos que Mamut Studios No encajaba Con el diseño Que teníamos Que nos gustaría hacer El primer juego Que era Ni Lumbra En ese momento Se llamaba Darkness of the Dark Sí No somos buenos con los nombres Se llamaba Darkness of the Dark El proyecto Y ya sabíamos Que iba a ser un juego Serio Un juego filosófico Que rompiera un poco Con el tema De las tres estrellas La alegría De la Apple Store Ya lo sabíamos Entonces dijimos Vale Mamut Studios No te va a dar esa pista Va a ser un poco difícil Recordar Ni Lumbra A ese Mamut Studios Porque te imaginas más Un plataforma Bonito Muy colorido Lo que sea O un juego Protagonalizado por un mamut Lo que sea Vale Además Mamut es una palabra común Las palabras comunes Cuesta encontrarlas en Google Si tú haces una empresa Que se llama Cuchara Y buscas Cuchara Pues te va a costar mucho Encontrarla Os supongo De estos ejemplos tan tontos Porque es que es súper tonto Pero es que Hay que tenerlo en cuenta Quasar Pasaba un poco lo mismo Había un montón de empresas Que se llamaban Quasar Además era confuso Porque nadie sabría Escribir Quasar Con Q o con C O entonces Pero además Se buscaba en Google Y había tanta cosa Que nada Eliminado Y Beautiful Bueno Era lo bastante ambiguo Para que Aunque no fuera exactamente Filosófico Como puede ser Nihilumbra Valida para Nihilumbra Y luego si queremos Cambiar de dirección Valida para otra dirección También Y además Tiene una ventaja muy grande Que es que empieza Por una letra Que está muy arriba En la mecedario Contra más alta Sea tu letra En la mecedario Es decir A mejor que B B mejor que C Más arriba saldrá En las listas Que estén por orden alfabético Pum Ya está Es tontería Sí Pero esto lo explica Un tío de Robio En una charla que dio Y es cuando dices Angry Birds Es verdad Es verdad Pero estas cosas En serio No os hacéis Ni una idea De lo caro que es El posicionamiento pagado Es decir Aparecer en Google Promocionado Es súper caro Y el posicionamiento orgánico Que es como se llama Estoy hablando mucho de marketing Se me duele plumero Pero el posicionamiento orgánico Es algo que no se puede conseguir pagando Y es súper valioso Salir más arriba Por tener un nombre Con una letra más alta En orden alfabeto Eso es valioso Que tu nombre Sea una palabra rara Que cuando lo botas en Google Solo lo sabes tú Es súper valioso Entonces este tipo de cosas Tenedlas en cuenta Luego Primer proyecto que hagáis Nada Pues que encaje con el resto de cosas Que encaje con la dirección que tengáis Con el público que queráis llegar Con vuestros propios gustos Aquí es donde el Shark Rider Tiene que brillar Plataforma Simplemente resumiros Muy muy brevemente Porque no voy a entrar aquí A hablar de plataformas Que en general Toda la gente indie Tiraba Está cambiando de esto Hacia móviles Decía Soy un equipo pequeño Voy a hacer un juego de móviles ¿Por qué? Porque soy un equipo pequeño Voy a hacer un juego para móviles Bueno, vale Está bien Hacer un juego para móviles Pero tienes que saber por qué Tienes que saber Cuáles son las otras opciones Hacer un juego para móviles El resumen es En Android más que en iOS Es Muy fácil entrar Muy difícil visibilidad Eso no es la frase Muy fácil entrar Muy difícil que te vean Hay tantos juegos en el mercado para móviles Que realmente cuando entras allí En una marabunta de juegos Nadie te ve Fatal Luego En PC Es más difícil Entrar Bastante más difícil Porque para haceros una idea Bueno, ya lo sabéis O entráis en Steam O O Olvidados de vender Porque Hay alguna excepción Siempre hay alguna excepción Pero Nosotros por ejemplo Con Nirumbra Todas las demás tiendas Digitales Que hay aparte de Steam Todas juntas A lo largo de toda su historia Hemos perdido menos Que en un día bueno en Steam O sea Ya no os digo Ni 99% Yo os digo que es exagerado Es Steam Entonces entrar en Steam Es muy difícil Está Greenlight Que es un pollo Que también es un tema Que si me contáis No os cuento más Pero Pero si conseguís entrar Guau Ha subido esto Si conseguís entrar Es mucho más fácil que te vean Aunque sigue siendo muy difícil De hecho ahora mismo Steam está pasando Por un momento burbuja En el que hay tantos juegos Indies entrando Que ya no es lo mismo Que hace un año Pero aún así Es mucho mejor Que los mercados de móviles Y consola Es más difícil entrar Pero Aún hay más visibilidad Si sales en consola Ya va a haber un artículo tuyo Probablemente en IGN Solo porque has salido en consola Y porque todos los juegos de consola Alguien los cubre Todos Casi casi todos Entonces esto China Que está venido en la prensa Que puede decirse Es verdad Bueno Al final un indie Aunque no salga por consola Que salga para Steam Incluso un indie Que no tenga Que no tenga Algo más que Cuatro GIFs animados Y un vídeo Si tiene un buen arte Y Es más o menos así Es más fácil que salga Si el arte está súper bien De hecho eso llegaré luego Es más fácil que lo de ti Pero la verdad es que Si consigues entrar en consola Esto es posible que ya Montreux comentara Porque también Lo dice algo que dice él mucho Si tienes en consola Hay como ya Gente revisando Que sale en consola Y pam Artículo 10 Aunque el arte sea Porque hay menos Porque hay menos Sí, sí Y tú necesitas llevar Un cupo de Xbox Un cupo de PlayStation Y un cupo de PlayStation Efectivamente Y eso es algo de los indies Podemos aprovechar Dime Lo que quiero decir Como resumen de esto Es que las plataformas Las tres plataformas Tienen la diferencia principal Es esto La dificultad de entrar Que es el riesgo que asumes Y que si entras Hay más visibilidad En unas que otras De hecho ahora Es muy buen momento Para entrar en consola Porque las consolas De nueva generación Si tenéis alguna Os habéis dado cuenta No tienen juegos No tienen catálogo Entonces quieren juegos Y es muy buen momento Para acercarse a Nintendo A Sony A Microsoft O a quien sea Y reponerle una cosa Y están muy muy receptivos O sea que realmente Se puede sacar de allí Dispara Eh Una cosa Yo ahora mismo Perdón Yo ahora mismo Puedo entrar en Steam Y comprar el Milumbra O en Milumbra.com También es comprarlo ¿Qué diferencia hay Entre comprarlo en Steam O comprarlo en nuestra página? Vale ¿Ganarías el mismo dinero? No Ganaríamos más Bastante más Si lo compras en nuestra página En Milumbra.com Y de hecho Que te compras en Milumbra.com Te viene con una clave Y lo puedes registrar en Steam Y lo tendrás en Steam igual Esto es así Ahora Si lo te vamos a poner solo En nuestra página No lo vería ni el dato Y luego viene el tema Desatado al DRM Que es Steam Si Steam no deja de ser DRM Si Si te lo compras en nuestra página Lo tienes para Steam Y lo tienes sin DRM Que se lo puedes meter en un CD Y pasarte a los otros amigos Como si fuera un juego antiguo De toda la vida Que te compras y le pasas a la gente O retro O retro, perdón Si, esa palabra es mejor Retro Lo que quiero decir es que Si, si Si lo compras en Milumbra.com Nos llevaremos más Parte Lo tendrás sin DRM Lo podrás poner en Steam igual Pero ni con todas las ventajas La gente Sale de Steam Para comprar Todo el mundo se va Allí Aunque ya no seas en Beautiful Dices Nos llevaremos Ah no, no Ya no estoy en Beautiful O sea Baja otro pirata Pero es broma Y se nota Mira, le he puesto rojo Habíamos la renota por aquí Hablamos para decirlo O alguna cosa No, es que Me ha parecido Y como que alguien empezaba Sí, perdón Sí ¿Y por qué no le bajáis el precio? Que a mí me ha vuelto un perín Y sacáis más beneficio No, ya no estoy ahí No lo sé No lo sé Pero me parece que Es que No se puede o No se ha bajado nunca Desde que Está 7,99 Desde hace tiempo Está ni vos ¿Está qué? 7,99 Bueno, entonces se bajó Me parece que estaba 8,99 Y ahora está 7,99 No, no, pero digo Como uno que tenéis en Steam Y otro en la página web Pues para sacar más recursos Para que la gente lo llame más Pues el pasionador sea más grande Todo lo hemos probado Pero todas montan promociones Fuera de Steam Y la gente no se lo compra O sea, la gente se está esperando Que esté promoción en Steam Es que no Es que es Steam O sea Esto es Steam Es una cosa que trasciende Los límites de la lógica Y de la razón Fijaos en los bundles Quiero decir El Humble Bundle Es súper conocido No hace falta nada Pero Otros bundles Grandes Como Bundle Stars O Indie Bueno Otros bundles Cuando te mandan un mail En plan Hemos hecho un bundle Ya te ponen Steam Bundle En plan Los juegos de nuestro bundle Se pueden activar en Steam Entonces me lo miro Es que es así ¿Por qué? Porque te los cuentan Y quieres más Yo tengo ahí No sé 400 o 500 juegos de Steam Y dicen en plan ¿Quiero más? Y que ese eterno Steam No lo sé Igual te lo borran todo algún día Pero Bueno Ahí ese desarrollador Que Que montó un pollo Y abrenazó de muerte A Gameplay Por Twitter Y dijo que Que le quitaron el Greenlight Ah Porque por lo de Greenlight Para que no diga la tibitiera Y entonces Claro Dijo Pues ya que no estoy en Twitter O sea Ya no estoy en Steam Adiós al mundo de los videojuegos Porque si estoy baneado En Steam Estoy baneado de los videojuegos Es que lo que Lo que le hicieron en Greenlight Es muy gordo Y lo hicieron a nosotros también ¿Qué pasó? No sé que como le hicieron ellos primero No, pero A ellos fue con Con Early Access No sabemos Tenían el juego publicado Quitaron el Early Access Y a cuatro horas después De quitar el Early Access Seguían con la etiqueta de Early Access Pero porque está en Greenlight No Está publicado ya También tuvieron otro problema Después de lo de Greenlight Madre de Dios Madre mía No voy a las amenazas de muerte Pero joder Puedo entender Lo que pasaba por su cabeza La cuestión es que Lo que le pasó con Greenlight Nos pasó a nosotros también Que es que Si tú pones el juego en Greenlight Y luego viene un publisher Y te dice Yo tengo un trazo con Steam Tengo vía abierta Le voy a enseñar tu juego A Steam Y a Valve Sí A mi también me sabe Mal decir siempre Steam A Valve Y ellos lo ponen Porque ponen todos los juegos Que les decimos Y pues el juego Tiene calidad suficiente Vale, vale Sí, toma 30% para ti Pero pónnoslo ya en Steam Porque estamos muertos De esperar en Greenlight Pues se lo enseñan Y Steam Valve Te dice Vale, sí Lo podríamos publicar Pero veo que está en Greenlight Así que si está en Greenlight O se publica por Greenlight O no se publica Y eso es una especie de jaula En la que no sabes Que te estás metiendo Te pones el juego en Greenlight Y das un paso ahí Y boom Cae una jaula Y estás en Greenlight Ya atrapado Y no puedes salir de allí Ni con publisher Ni enseñándole tu juego A Gabe Newell Y diciéndole ¿Te gusta? Y Gabe Newell Sí, lo quiero publicar Ojalá no tuvieras en Greenlight Es así Entonces Es algo que no se sabe Porque no se dice Y que si hacéis un juego en Steam Y no queréis jugaros ya con Greenlight Probar primero El camino del publisher O probar primero De hablar con alguien de Valve Convencerlo y publicarlo Y si eso no funciona Ya probar con Greenlight Pero si cogeis Greenlight Como la primera opción Como nos pasó a nosotros Ya tiene más opciones Eso es importante Es que eso es ilegal Pero lo que se No, no es Valadí Pero se puede Las claves son las convenciones Las claves son las convenciones Incluso aunque no haya alguien De Valve Luego vamos a eso Técnicas de espionaje Vale Sí, de hecho ya Voy a meter más el Turbo Aún Porque ya hemos pasado la hora Vale, chicos Venga Es que hemos empezado Más tarde lo que esperaba Y Nada El resto de cosas de aquí Simplemente Motor a escoger Pues un motor que encaje Con el resto de cosas Que sea para la plataforma La ambientación No hagáis un juego Con pinta infantil Que luego sea super gore Porque entonces Igual traéis a niños Y los niños no les gusta Lo que hacéis No, pero super kit Es gore en el trailer Lo que quiero decir Es que Una buena crítica Al fin y al cabo Es un juego que ha conseguido Traer al jugador Correcto Pero si yo tengo un juego Que tenga una pinta Que atraiga a niños De 7 años Y luego el juego Es una especie de Cosa psicológica Que no ningún niño va a entender Es cuando las críticas Se te van a hacer muy malas Igual toda la gente A la que le gustaría tu juego No ha venido Porque el arte No les ha convencido Entonces hacer una edición De arte que atraiga A la gente correcta Es muy lógico Vale Luego esto como lo paso El resto de puntos Os lo miráis Vale Ahora resumen rápido Todo esto que os digo Está super exagerado Porque ahora todo ha cambiado Con el tema de internet Internet no se lo acabe de llegar Vale No soy tan viejo Pero Si que es verdad Que nos revoluciona todo Constantemente Si hubiese sido un cambio Muy grande No lo explicaría Porque muchos de vosotros Ya habéis nacido con internet Y no habéis tenido que Que escuchar el sonido Y ese de Pipipipipipipi Juuu Uuuu Uuuu ¿Alguien no sabe de qué hablo? Los modos ¿Quién no sabe? Los modos de 56k Es esto Bueno La cuestión es Internet lo cambió todo una vez Luego lo volvió a cambiar otra vez Cuando llegó la DSL Luego lo volvió a cambiar Toda otra vez Cuando nos pusieron internet en el móvil Luego lo volvió a cambiar Toda otra vez Con la exposición óptica Luego nos lo volvió a cambiar otra vez Cuando nos lo pongan en el cerebro Y hay que entender estos cambios Y hay que adaptarse Entonces ¿Qué pasa con internet? Vale He escrito tanto texto Para ejemplificar esto Simplemente Todo esto es para eso Primero de todo El contenido lo crea cualquiera Y se consume gratis Esto es muy hardcore O sea Tú antes ibas al cine Y las pelis que estaban en el cine Eran Pelis Que se habían hecho Con un montón de pasta Que habían tenido Un montón de esfuerzo De marketing Para llegar hasta donde están Y que todas tenían Un mínimo de calidad Pues ya super buenas y malas Pero todas tenían Un mínimo de calidad De inversión Que te garantizaba Pues un nivel mínimo Ahora el contenido Lo crea cualquiera Ya no vas al cine Ahora abres Youtube Y dices ¿Qué veo? Y ahí hay Una heterogeneidad de calidades Que abruma O sea Ahora la sensación Que tenemos todos Es que todo es una mierda En plan Vale Abro la red market Todos los juegos son una mierda Abro Youtube Y todos los videos son una mierda Abro no sé qué Y todo es una mierda No es que todo sea una mierda Es que como el contenido Lo crea cualquiera Y se consume gratis Está por todas partes Y está muy mezclado Y en Android Market Por ejemplo Tienes Juegos hechos por empresas Super grandes Que se han gastado Un montón de pasta En hacerlo Tienes Ya se imaginan Algunos juegos Que encajen con esto Juegos que Que ha hecho un equipo Indie pequeño Con un montón de motivación Pero muy poco presupuesto Juegos que ha hecho Un equipo Indie pequeño Clonando a los grandes Intentando hacer premium Y hacer una cosa Que les dé dinero Juegos que ha hecho Un curso online De Unity Y que como experimento final Ha hecho un juego Que no acaba de funcionar Y no tiene menú Pero que lo pone Y como Android Market Se lo come todo Pues ahí está De todo De todo Y el caso es que Como está todo tan mezclado Destacar es más importante Que nunca Porque hay mucho 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 ruido Y luego esto Las grandes inversiones Nunca han asegurado La calidad Pero ahora menos Lo que os decía En Minecraft ¿Vale? Marvel es una empresa Gigante Y Minecraft Moja Valía casi lo mismo O sea La calidad Es algo que se le puede dar A algo Sin tener que invertir Dinero en él Y eso lo habéis Exposido a Internet Entre otras cosas Sobre todo a Internet Y luego hasta ¿Qué nos pasa? Necesitamos mucha información Todo el rato O sea Estás con tus amigos Ahí esperando el autobús Y de golpe se van Porque se han olvidado De que van a dar Su programa favorito Por la tele Eso pasaba antes Pero ya no pasa Porque ahora lo vemos En Internet El programa favorito La cuestión es que Sus amigos se van Te dejan un rato En el autobús Y qué es lo primero que haces Ya miré en Twitter ¿Qué es lo primero que haces? Es broma Es como si Bueno No todo el rato Estamos buscando información Nos pasamos el 95% De nuestra vida Despiertos Mirando un rectángulo iluminado Y sí Yo soy el 93% De la gente Que se inventa estadísticas Para apoyar los argumentos Sí Pero nos pasamos Un montón de tiempo Despiertos Mirando rectángulos iluminados Este es uno El móvil es otro La tele es otro El ordenador es otro Todo el tiempo Y todo el tiempo Estamos consumiendo información Cada vez en chunks De información más pequeños Más rápidos de consumir Más píldoras Más inmediato Súper rápido Súper spune Inmediatez ¡Ah! La inmediatez Súper importante La inmediatez Y ves todo Y ya he hablado varias veces De Core Simulator Pero es que joder Es el ejemplo perfecto Y es rápido Es también Pero Core Simulator más Inmediatez ¿Qué quiere decir? Se consume en el momento En el que lo ves Cuando lo ves Ya sabes de qué va Ya lo entiendes Ya sabes si lo quieres jugar o no Ya puedes hablar de él Yo no he jugado nunca De Core Simulator Y no he parado de hablar de él Porque no hace falta O sea eres una cabra ¡Bum! Vale ya está Ya sé Ha salido el GoMNO Simulator ¡Oh! ¡Eso es el día 20 Que es mañana! ¡Bien! ¡A la porra! ¡Far Cry 4! Bueno pues Y el Anasasins Creed Unity Ese ya Bueno pues El caso es que Si yo tuviera también La mina de Core Simulator Ya habría hecho Mil mods La cuestión Es un juego que es muy original La responsabilidad En plan tutorial No hace falta O sea No sé Te puedes morir Te puedes morir ¡Bum! ¡Bum! Ya está Vale Pero no es el único ejemplo De Inmediatez O sea cuando hablo de Inmediatez No me refiero que hagáis una parida Porque Agor Simulator Es una parida Es un juego muy divertido Yo creo que es un buen juego Porque tiene las dos cosas La gente se lo pasa bien Y además es enfrentable Para el que lo ha hecho Creo que es un muy muy buen ejemplo De buen juego Pero Eso no quiere decir Que los juegos artísticos Serios Profundos No sean buenos juegos Hay juegos Súper sencillos Súper inmediatos Que son muy buenos Faster Than Light Es muy inmediato también Super Hexagon Es un juego muy inmediato Y muy rápido Os dejaría proponer ejemplos Pero vamos a hablar de tiempo Y luego esto El arte vende chicos El arte vende El arte Vende ¿Por qué? Porque es lo más inmediato De todo De todo lo que tiene el videojuego Es lo más inmediato Es lo primero que la gente ve Pam ¿Ves un pantallazo? ¿Qué ves? ¿El arte es bonito? Vale Me quiero saber más ¿Es feo? Agor Simulator Ya está Tienes que competir con millones de juegos Entonces El arte Va a ser vuestra carta de presentación Va a ser Lo que la gente ve primero Lo más inmediato Y si el arte es bueno Ya tenéis La mitad de la batalla Vencida ¿Qué quiero decir? Bueno Que hay como tres Grandes ramas En el desarrollo de un videojuego Que serían el arte La programación Y el game design Hay más Hay más Pero estas son las tres grandes Dentro del desarrollo ¿Vale? Cada una se puede ramificar mil veces Pero Arte, programación Y game design Mi teoría Una vez más Son teorías mías Pero esta ya está Bastante aceptada Por Harvard Es que el arte Es lo que vende el juego Es lo que hace que la gente Lo vea a Pam Y sepa si lo quiere Y se lo compre En plan Incluso a veces O que GIF más chulo Toba un Kickstarter Es así Hemos hecho todos Yo lo he hecho por todos Luego El game design Es lo que hace Que las críticas Sean positivas Si el game design Está bien La gente lo disfrutará Y es cuando la gente Empieza a recomendarlo Y empieza a subir Los notas de Metacritic Y la programación Es lo que hace Que la gente No se queje Porque el juego No funciona Como pasaba Con el Assassin's Creed Unity Esto es una cosa Muy dura para los programadores Pero ya saben Que han venido al mundo A sufrir Pero la verdad Es que a un artista Te pueden decir Eh tío El juego es súper bonito El arte está de puta madre Gracias A un game designer Oye tío El juego está súper bien diseñado Me lo he pasado muy bien Qué original Gracias Y a un programador Oye Si saltas aquí Se atraviesa la pared Gracias 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 Lo he dañado a la lista Pero Las tres Caras de la moneda Rarísima De tres caras Son Súper importantes Y cada una Muy resumido Y muy por encima Se traduce En estos tres efectos Y Ya para acabar Esto es una mierda Ya para acabar Un poco el resumen de todo ¿Vale? Conglomerado La estrategia es seguir Cuando vayas a comunicar el juego Primer paso La visibilidad Es la cantidad de gente Que te ve La cantidad de gente Que sabe de ti Que sabe que existes ¿Vale? Eso es ¿Cómo consigues visibilidad? Pues haciendo un bundle Una promoción Un video viral Un Metirte fuego En una plaza pública Es visibilidad La gente te ve Y ya está Ya está Y sabe que existes Fin Y luego está La calidad Esto lo pongo mayúsculas En el centro Porque la calidad Del propio juego Es lo más importante De hecho yo Toda esta charla Cuando lo hablo con Jordi de Paco Me dice El juego tiene que ser bueno Si el juego no es bueno Todo esto es una mierda Y es verdad Si el juego no es bueno Todo esto no sirve para nada El juego tiene que ser bueno Por eso lo pongo en el centro La calidad del juego Y la calidad de la comunicación Tienen que ser buenas las dos Y el tercer frente de guerra Y el tercer frente de guerra Me gusta Ya buscar una palabra más buena Cuando haga el libro Shark Raider De Odyssey Pero de momento Lo llamo cercanía Con cercanía quiero decir El trato que tengas Lo bien que caigas Lo buena que sea La primera impresión ¿Vale? Por poner un ejemplo muy claro En una convención Entre visibilidad y cercanía En una convención Tú llegas con Dos mil tarjetas de visita Que te has imprimido Hay que poner tu nombre Y ya está ¿Qué me interesa? Game designer Contrótame Tengo a un fin Nada más Te vas a una convención Y te dices Ah, yo soy un designer Toma Yo soy un designer Toma Lo he hecho Me llamaban el ninja De las tarjetas Como me llamaban ninja Yo estaba contento Pero en el fondo Bueno Repares tarjetas Te vas allí Y dices He repartido dos mil tarjetas Que bien Pues ya hay dos mil tarjetas En alguna basura por allí Y ya está Mucha gente te ha visto Y la próxima vez Que vayas Algunos te van a recordar No se quedan mucha visibilidad Vale No digo que sea inútil No es inútil Luego está La cercanía Te vas a una convención Te acercas a un equipo indie Oye, ¿es que este es tu juego? Sí, no sé qué Ah, pues me dejas probar Lo pruebas Les comentas Me gusta esto Me gusta lo otro Voy a estar la mitad del tipo Fuera de la cámara creo Me gusta esto Me gusta lo otro Ah, qué chulo Dame feedback Ah, pues sí, mira Oye, ¿estáis en Greenlight? Sí, no sé qué Hablas con ellos un rato Luego le dices Sí también Soy desarrollador Ah, sí, ¿cuál es tu juego? Pues mira, es este No sé qué Hablas Luego Si te invitan Te vas a comer con ellos No hagas eso de De Me echas a la persona ¿Sabes? Y quemarla Porque Porque no Eso no es Eso no es cercanía Eso es Eso es otra cosa Es un acoso La cuestión es que Si le caes bien a esa gente Y tal Ya tienes unos amigos Tienes unos contactos Tienes unos conocidos Y eso es importante Igual se pasa toda la convención Y en lugar de repartir Dos mil tarjetas Has hablado con tres estudios indie Pero has conseguido mucha cercanía ¿Veis la diferencia, no? A la hora de invertir los recursos Es conseguir que mucha gente te vea O conseguir que la gente se quede Con una buena imagen de ti Las tres cosas tienen que combinarse Y si las combinas Es cuando consigues Si combinas mucha visibilidad Y calidad Tienes prestigio Si has hecho algo bueno Y mucha gente lo ha visto Tienes prestigio Eso habla sobre lo que has conseguido ¿Qué has hecho? ¿Quién eres? Por ejemplo Feelfish ¿Sabeis qué es? ¿Feedfish? Es el tío Debería saberlo Debería saberlo Porque esto entra que sabe Hombre, sí Sería videojuegos Más serie de la peli Que lo explica La peli tenéis que verla Indie & Movie Tenéis que verla Bueno Hay otros que están en castellano también Lo comentamos por aquí Luego Ya vieron Ya vieron Detrás del videojuego La primera parte Ah, vale La primera parte La corta Sí ¿Os habéis algo mucho? Vale ¿Dienen las tomas falsas? No, no No Vale Si juntas estas dos Es quién eres ¿Qué has hecho? Feelfish Es el tío de Fez Ha hecho Fez Fez es un juegazo Mucha gente lo conoce Y eso no se le va El prestigio este no se le va Siempre va a ser el tío de Fez Esto es así Entonces, ¿qué pasa? Juntas Calidad Porque siempre te falta la calidad del juego Con la cercanía ¿Qué consigues? Confianza Te voy a dar el ejemplo de Feelfish Porque Feelfish es un tío Que precisamente No está en un muy buen momento mediático ¿Por qué? Porque esta parte de aquí Esa que le ha fallado Ha tenido mucha visibilidad Y el juego tiene mucha calidad Y por eso tiene este prestigio Nadie le va a quitar a Feelfish Ser el tío de Fez Siempre que vaya a una convención Va a ser como Hostia, ahí llega a Feelfish El tío de Fez Por bien Por mal que te caiga Da igual lo que haya hecho Pero esa forma de hablar Las cosas que dijo Y todo el rollo Le consiguió enemistades No le consiguió unas buenas impresiones Con la gente Y eso hace que la confianza falle El prestigio es lo que has hecho La confianza es lo que harás Es muy importante Un ejemplo de Indy Que tiene ambas cosas súper bien Es Lucas Pope El creador de Papers, Please Todo el mundo ama a Lucas Pope Lucas Pope es Es genial El juego es brutal Está hecho por él solo Prestigio a tope Pero es que encima Luego el tío La forma de hablar La forma de La humildad que tiene Es una confianza brutal Y que hace Que no solamente Cuando entra en una convención La gente diga Hostia Es Lucas Pope El tío de Papers, Please Sino que además La gente quiere saber Que va a pasar Cuando pone algo De su próximo proyecto Es como ¡Wow! Corren ríos de tinta O de teclas O de lo que sean los ríos ahora O de unos y ceros Y estas dos cosas Las que necesitaréis Para tener estabilidad En el mundo Indy Necesitáis O sea Se puede ser Indy Y llegar a un punto En el que digas No me preocupo De si voy a comer La semana que viene Se puede ¿Cómo se consigue? Pues siendo Alguien como Lucas Pope Como los del Super Meat Boy Como los de Break Como el de Break Como Indy que conozca Todo el mundo Porque cuando vas a sacar algo Ya la gente habla de ti Y te aseguras De que te va a salir Rentable el juego Antes de hacerlo ¿Cómo se consigue eso? Con estas dos cosas Entonces Téis que repartir bien Vuestros esfuerzos Entre estas dos Y Ahora viene otra diapositiva De las obvias Y ya hemos acabado Esto es como muy Resumen obvio Tercanía naturalidad Lo he puesto 20 veces Simplemente Lo vuelvo a poner una vez más Por el enganchado Con el Chart Rider Si habéis sido vosotros mismos Y habéis seguido Las normas Habéis hecho un juego Que os representa Estéis orgullosos de él Sois la mejor persona Para hablar de él Es un poco lo que me pasó A mí con Nihilumbra Cuando me pusieron Un micro delante Y empezaron a preguntar Dices Imagínate que no llego a saber Nada del nihilismo Pues Nihilumbra va de Del vacío No, me pongo a hablar de filosofía Me pongo a hablar del mensaje Que tiene detrás ¿Por qué? Porque todo eso Está por aquí En mi cabeza extraña Entonces Al hacer un juego Que te representa Tú Lo puedes representar muy bien Por eso os digo Si habéis seguido las normas Cuando te toca hablar de ellos Ser cercanos Ser naturales Muchas veces pasa Que en una Empresa Hace el juego Una gente Luego ponen a otra gente A comunicarlo Y esta gente No sabe ni de qué está hablando Pasa en empresas muy grandes Donde el equipo de marketing Ni habla Con los desarrolladores A veces Y Ostras Se nota Que su educación Es enumerar features Falta al alma Vos toda la tenéis Así que Simplemente ser normales Cuando leéis O bueno Ser tan raros Como sois siempre No seáis distintos Vale Flujo de comunicación Acorde al contenido que generas No sois una agencia de publicidad ¿Vale? Nosotros cometimos el error Por ejemplo De decir Vale Tenemos Twitter Facebook Canal YouTube Instagram Pinterest Vale Pues Facebook Dos post a la semana Twitter Tres tweets al día Instagram Algunas fotos graciosas de nosotros Haciendo gilipollas en la cocina De vez en cuando ¿Qué pasa? Que llega un momento Que dice ¿Sobre qué tuiteo? No sé Tengo que poner tres tweets al día ¿Sobre qué tuiteo? ¿No que sé? Pues sobre Sobre la oveja ¿Y yo qué sé? No sabe sobre qué tuitear Y no hace falta realmente O sea Tienes que escoger bien Donde hablas Tienes que escoger bien Qué encaja con tu identidad Qué redes te van bien Por ejemplo Fran de Unetic En lugar de ponerse en Twitter A poner cosas de Unetic Como un loco Él lo que hizo Cuando empezó a hacer el juego Se fue a un foro Él se mueve por foros Sabe cómo funcionan Es su terreno Está cómodo allí Yo no sabría hacerlo Porque yo no soy de foros Y se puso ahí a hablar Entonces Tenía una conversación Fue consiguiendo followers O como se llaman los Foro-ro-wers Poco a poco Lentamente Pero súper fieles Y cuando llegó Algo como lo de Greenlight Lo consiguió en un fin de semana Le dije Frank ¿Qué has hecho? ¿Cómo has conseguido pasar Greenlight En un fin de semana? Me dijo No he hecho nada Lo he puesto en Greenlight Y ya está Eso sí Llevo tres años Haciendo, haciendo, haciendo Seguí en foros Hablando con gente Y claro eso Al final suma Si Fran no hubiera estado Perdiendo el tiempo en Twitter Donde nadie Estaba buscando algo como un Epic Quizás Quizás Porque esa gente Estaba más en foros Pues No hubiera aprovechado bien Sus recursos Así que No hagáis una especie de Bombardeo masivo Sino que es coger bien Y luego Visibilidad siempre es complicado de conseguir Siempre podéis hacer promociones y cosas Pero bueno Y esto es lo más importante Invierte tu tiempo en la gente Que se interesa por ti Invierte tu tiempo en la gente Que se interesa por ti Aquí he hecho un Zoom Que en alemán Zoom Se dice Berggrossen Es buenísimo Venga pues Estaba algo alemán Y después me pone Berggrossen Vale No sé cómo se pronuncia La cuestión Esto es súper importante Esto es súper importante Es lo último Que os voy a contar hoy ¿Qué quiere decir? Cuando yo empecé Hacía lo del ninja ¿Sabes? Había tarjetas 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 Metí The Creature En cajas Y le daba las cajas A la gente Hideo Kojima Tiene una caja De Creature Bueno Se la di Tiene una caja de The Creature En Dick Alvarez El dueño De Mercury Team Que es Elvania Tiene Una o varias Cajas de The Creature Y Se lo repartía a prensa Se lo repartía a desarrolladores Le di No sé Hablé con un montón de gente Nunca recibí un email Nunca me sirvió para nada Para nada De hecho La única vez Que me sirvió a The Creature Para conseguir un trabajo O alguna cosa así Fue con ese poquito triple A Y fue porque Me puse a hablar con la persona No porque le diera una caja De hecho a esa persona No le di una caja Igual le da problema a la caja Bueno La cuestión es que Después En una de esas convenciones Llegaba Y al principio Muy poca Había gente que se interesaba Por lo que yo hacía Entraron a decirme Decir Oye pues mira He visto Nihilumbra Está guay Tú eres el de Nihilumbra Sí, cuéntame un poquito Bueno Pues nada Te cuento Y me pasa La última Game Lab Vino Team Shaffer Vino Bueno Vino un saco de gente Vino un montón De gente importantísima No los enumeró Porque me daría miedo Dejarme a alguien Pero Yo no hablé con ninguno Yo estuve todo el rato Hablando con Gente que acaba de empezar Que estaba montando Un estudio indie Que está estudiando En un máster Que intenta lanzar Un proyecto en Kickstarter Que está haciendo cosas de estas Y me venían Y me preguntaban Por cosas Y yo me hablaba con ellos Y me pasaba de puta madre Porque me interesa mucho Lo que me dicen A ellos les interesa Lo que yo les digo Genial Buen karma Me iba de allí Con un montón de cercanía Y casi nada de visibilidad La cercanía sirve para El largo plazo Y la visibilidad sirve Para poco plazo Esta forma de ser Que tengo Y esta estrategia Que he seguido Es una de las razones Por las que ni ilumbra Tiene tan buenas críticas Pero no nos hemos forrado No hemos vendido tanto Es una combinación De las dos A que te lleva al éxito Y el caso es que Si invertís vuestro tiempo En Hostia En esta game La va a venir Team Shaffer Le voy a enseñar a Team Shaffer Mi juego de Android La posibilidad De que Team Shaffer Haga útil Con vuestro juego de Android Es de super baja Si realmente hay alguien Que se muere De hablar por vosotros Se mueve por hablar con vosotros Alguien que quede haber De hacer un blog Y no consiga entrevistar a nadie Alguien que Que le encanta vuestro juego Aunque haya muy poca gente Dedicado es el tiempo Dedicado es el tiempo a ellos Porque luego el karma Te lo devuelve Luego eso se Se refleja De hecho No os estoy diciendo Que esta gente Luego se vaya a ver millonaria Y os vaya a comprar Un helicóptero ni nada Esa no es la razón Pero realmente es algo Que te Como mínimo Se te devuelve enseguida En salud mental Te ayuda a A estar más feliz Y a trabajar más contento A acosar a periodistas Pobres que están Superocupados Que no hablar con famosos Y no pueden hablar con vosotros No es la mejor solución Esto es así Yo he invertido horas En hablar con gente Que está haciendo un trabajo De final de bachillerato Sobre videojuegos Ha buscado videojuegos Barcelona Y le ha salido El teléfono de Beautyfan Y llamó Y dije Vente al estudio Si vinieron Les estuve enseñando un juego Porque ni siquiera habían jugado Les di una camiseta Les estuve cuatro horas Hablando con ellos Les resolví todas las dudas Que tenían de fuera Del proyecto del trabajo También Sobre videojuegos en general Y se fueron de allí En plan ya Fans a muerte Ahora súper contentos Entonces Es lo que yo os digo En el fin y al cabo La visibilidad sirve Para el éxito inmediato Pero en el futuro Depende de la confianza De la gente Y por eso siempre Que tengáis una oportunidad Para causar una buena impresión Aprovecharla Al fin y al cabo Esta frase se parece mucho La anterior Solo tenéis una oportunidad Para causar una buena primera impresión Y ahora mismo La mejor diapositiva de todas Me encanta este tío Nada Esto es todo Amigos Muchas gracias Aquí tenéis mi email Y mi Twitter No sé hasta cuánto Nos vamos a quedar haciendo preguntas Pero algunas vamos a hacer No os preocupéis Y nada Si me escribís Os prometo que os contesto Si me escribís Y no os contesto Escribidme otra vez En plan Eh No me has contestado Porque a veces se me entierran los mails No es que nos quiera contestar O sea Vale ya no lo digo más Pero escribidme si queréis Gracias 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 Gracias